¿Qué fue aquello que cerca de la hora novena, por Cristo, en la cruz del Calvario, fue todo consumado? Si hay alguien que me esté oyendo, si me está viendo la transmisión en vivo, en Facebook, la exposición de la palabra del Señor, ¿qué me puede decir si está operando el micrófono inalámbrico? Bueno, Arturo, voy a conectar el micrófono inalámbrico y voy a pedirle ese caso. Ahí quedó con el micrófono inalámbrico. ¿Se me escucha? ¿Está operando el micrófono? Me estoy alejando de la cámara para comprobar si se oye. Si se está oyendo al mismo nivel de volumen. ¿Se oye al mismo volumen o se ha disminuido el volumen? ¿Está operando el micrófono inalámbrico o no está operando? Esa es la pregunta para iniciar la exposición de la palabra del Señor. ¿Se está operando el micrófono? Gracias, hermano Arturo. ¿Qué fue aquello que cerca de la hora novena, aquí en la cruz del Calvario hace dos mil años, por Cristo, en la cruz del Calvario, fue todo consumado? Esa es la pregunta. ¿Qué fue aquello que cerca de la hora novena, por Cristo, en la cruz del Calvario, fue todo consumado? Mi estimado caballero, mi estimada señora, yo le quisiera, a nombre de todos los que somos salvados por Cristo Jesús, encomendar que usted se reconcile con Dios. Como si Dios estuviese exhortando mediante nosotros, o rogamos en pro de Cristo, ser reconciliados con Cristo. Segunda de Corintios 5.19, el apóstol Pablo estaba diciendo esto. Como si Dios estuviera exhortando por medio nuestro, o rogamos en pro de Cristo, reconciliados con Dios. Dice en Segunda de Corintios 5.21, Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5.21, Cristo fue hecho a favor de nosotros, maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3.13, el apóstol Pedro dice en Hechos 4.12, en Cristo, en él, y en ningún otro, hay salvación. Salvación del desamparo eterno del alma, que se le quite eternamente de día y de noche el amparo al alma. Fuera de Cristo, en ningún otro, hay salvación del alma. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nuestras almas salvadas, de que Cristo nos quite el amparo por los siglos de los siglos. Dios nos quite el amparo, seamos desamparados eternamente. Desamparo eterno, desamparo eterno. En ningún otro hay salvación del desamparo eterno. Siempre cuando nosotros miramos en Ezequiel 18.4 o en Ezequiel 18.20, la condena por pecar siempre es la muerte del alma. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma, el alma que pecare esa morirá. Aquí, si se puede apreciar, yo tengo puesto el bosquejo de lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu, una trinidad. Dios nos ha hecho trinos, seres trinos. Ahora, el alma, el alma es nuestro yo. El alma tiene un existir eterno. Más allá de la muerte física, más allá de la muerte del cuerpo, este es el umbral de la muerte física en este esquema. O sea, nosotros nacemos y llegamos a enfrentar la muerte física, la del cuerpo. Unos partirán al cielo y otros al infierno. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14. Y que los que parten al cielo son pocos y los que parten al infierno son muchos. Ya voy a citar Mateo 7, versículos 13 y 14. Entonces, el alma es nuestro yo. El alma es la que siente, la que desea, la que ama, la que almacena los recuerdos. El alma se expresa hablando, oyendo, el alma oye, el alma mira, el alma almacena los recuerdos, la memoria. El alma es nuestro ser, nuestro yo. El alma tiene un complemento, que es el espíritu, y tiene otro complemento, que es el cuerpo. Tiene dos complementos. El espíritu le permite al alma poder tener comunión con Dios, conectarse con Dios, percibir las cosas que son del espíritu de Dios, poder entender la Biblia. Las cosas que son del espíritu de Dios son las cosas que están escritas en la Biblia, en este libro, que es la palabra de Dios impresa, ¿verdad? La Biblia. Entonces, ese es el espíritu. El espíritu le permite al alma, le permite al alma conectarse con Dios, poder percibir a Dios, tener relación con Dios, hablar con Dios, y Dios lo puede oír. La persona puede leer a Dios en la Biblia y puede entender la Biblia. El espíritu. El espíritu es lo que le permite al alma, nuestro yo, poder conectarse con Dios, percibir las cosas que son del espíritu de Dios. ¿Ya? Ahora, el cuerpo le permite al alma poder existir en este periodo de tiempo que se llama la vida terrenal. Hasta que el cuerpo muere, entonces el alma parte nuevamente a la eternidad, a la eternidad. Nosotros estamos encapsulados en un espacio físico-temporal, que es transitorio. Hay un ángel que, en el libro de las Revelaciones, durante el periodo de la tribulación, él se va a parar con un pie en la tierra y otro pie en el mar y va a pregonar que el tiempo ya no será más. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 6. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, juró por Dios, el ángel, que el tiempo, el tiempo ya no existirá más, que ya no habrá tiempo, no será más. Apocalipsis 10, versículo 6. El tiempo dejará de existir el tiempo y entonces se, digamos, se existirá en un permanente presente continuo, en un día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, eso es sinónimo de eternidad. Entonces el alma tiene una existencia día y noche, día y noche, día y noche, existencia eterna a nuestro yo. Dios ha creado nuestro ser, nuestra alma, con una existencia que será de día y de noche, 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 sin fin, sin término, existencia, existencia de día y de noche, de día y de noche, eterno. La palabra del Señor ocupa esta expresión de día y de noche para referirse a lo eterno, a lo eterno. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 15, dice, cuando leemos nosotros respecto a los que les van a servir al Señor, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche, día y noche, de día y de noche, día y noche, los salvados que han salido de la gran tribulación. Apocalipsis, capítulo 7, de día y de noche, eternamente. Ahí está la expresión eterno, eterno, que no tiene fin, de día y de noche, de día y de noche, ahí se está en lo eterno, ahí se está en lo eterno. No tiene fin, de día y de noche, de día y de noche. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, ya, dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quiénes son ellos? Los cuatro seres vivientes. Son misteriosos cuatro seres vivientes que están rodeando el trono de Dios. Y ellos no cesan, no cesan, eterno, eterno, día y noche, día y noche, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, no tiene fin. Eso es sinónimo de eterno, eternidad, de día y de noche, de día y de noche. En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 11, dice, y no tienen reposo de día y de noche, nuevamente, la expresión de lo eterno, de lo eterno. No tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Irán al fuego, al fuego, con fuego y azufre, irán, fuego y azufre, lago de fuego. De día y de noche, no tienen reposo, ni de día ni de noche, de día y de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen. Esa es una pregonación de un tercer ángel durante el periodo de la tribulación que va a venir muy pronto sobre el mundo, en donde un tercer ángel le va a pregonar a los moradores de la tierra de ese entonces. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y el humo de su tormento sube y no tienen reposo ni de día ni de noche, ni de día ni de noche, de día y de noche, ni de día ni de noche. Eso es sinónimo de eternidad. Es una expresión que ocupa a Dios cuando en su palabra él se expresa para simbolizar eternidad, de día y de noche. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice ahí, y serán atormentados el diablo, la bestia y el falso profeta, día y noche por los siglos de los siglos en el lago de fuego, de día y de noche, sinónimo de eternidad, eterno. El tiempo se acabó y ahora hay un presente continuo de día y de noche, no acaba más, es un presente continuo, eternidad. Y es eso lo que Dios ha puesto en el alma humana. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en las almas de los hombres, en el corazón de ellos, dice Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ahora, Dios ha dicho, el alma que tiene eternidad, que una vez que el cuerpo muera, seguirá existiendo de día y de noche, de día y de noche, sin parar de existir, sin un freno de existir, por siempre. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿con la muerte del alma deja de existir el alma? No. Con la muerte del alma, el alma sigue existiendo, pero en estado de desamparo eterno, existiendo en estado de muerte de día y de noche, de día y de noche. El Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Él dijo, entrad, entrad. Nuestro Señor nos simboliza la realidad del ser humano viviendo en este mundo, en este mundo, desde que nace hasta que muere, su cuerpo esterrado en el cementerio, su vida terrenal, desde que nace hasta que muere, Él plantea al Señor la realidad espiritual, judicial, moral del hombre, a través de dos caminos, dos caminos. Todos nacemos en este camino ancho. Él dice, el Señor dice, entrad, porque todos nacemos acá. Nadie nace en el camino angosto, nadie nace en este camino, nadie, nadie. Todos nacemos acá, en este camino ancho y espacioso. Y el Señor dice, entrad, entrad, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta, ancha, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. El infierno es una antesala en espera, en tormentos, ¿ya? En espera del juicio, porque las almas van a tener que comparecer en un juicio ante Dios para rendir cuenta de toda su vida. Este juicio es un juicio espantoso y terrible donde los seres humanos tienen que ser salvos de ir a este juicio. Ningún alma que comparezca en este juicio, ninguna de ellas gozará del amparo, la misericordia y la gracia de Dios, sino que será ira. Será una ira contra aquella persona, un solo pecado que haya cometido acá, uno solo, le bastará para que la ira de Dios caiga sobre esa persona y sea lanzada al desamparo eterno de Dios, desamparo eterno, de día y de noche, de día y de noche. Aquí, las almas en desatención eterna, las almas humanas en el lago de fuego, clamarán, Dios mío, Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo. Al igual que los que adoraban a la bestia y a su imagen, no tendrán reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, como les proclamó el ángel, ¿verdad? El tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14 versículo 11. Al igual que el diablo que fue lanzado acá al lago de fuego junto al falso profeta y a la bestia, serán atormentados día y noche, día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20.10. Toda persona aquí, su alma, existiendo eternamente, clamarán de día y de noche, clamarán, Dios mío, Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo. Desamparo, de día y de noche, desamparo eterno. Así es ejecutada la condena a la muerte del alma por pecar. Porque cuando sea ejecutada la condena a la muerte del alma, el alma seguirá existiendo. No se le quita, digamos, su condición de seguir existiendo eternamente. Aquí, todo el tiempo que el alma viva en el cuerpo, todo el tiempo de su vida terrenal, el alma está bajo el amparo provisorio de Dios. Está amparada el alma. Hay misericordia, hay gracia, pero una gracia que tiene un tiempo aceptable. Segunda de Corintios 6.2 dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Salvación de que el alma se le quite el amparo y sea desamparada eternamente, de día y de noche, de día y de noche. Ese es el precio que deben pagar las almas producto de sus pecados. Ser desamparadas de día y de noche clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo. Clamarán angustiadas las almas de día y de noche porque se les terminó el tiempo de la misericordia y la gracia, porque las almas pecan contra Dios y Dios ha dicho el alma que pecare esa morirá, muerte del alma. Mi estimado, mi estimado caballero, mi estimada señora, muy respetuosamente, usted pecó un día al igual que yo, por lo menos cometió un pecado, uno, al menos uno y Dios ha dicho el alma que pecare esa morirá, muerte del alma, el alma que pecare esa morirá. Entonces, cuando usted, mi estimado caballero, mi estimada señora, mi estimado joven, ¿en qué momento usted reconoció? Porque esto tiene que ser reconocido en algún momento. ¿En qué momento usted reconoció que por haber pecado una vez? Nosotros pecaremos mucho más que una vez, pero cuando usted cometió su primer pecado, en ese momento su alma quedó condenada a la muerte. ¿Cuándo usted lo reconoció? ¿O no lo ha reconocido nunca? Nunca ha reconocido que cuando usted pecó el alma suya quedó condenada a la muerte. Dios ha dicho el alma que pecare morirá, el alma. No se está hablando del espíritu o del cuerpo, se está hablando del alma. Es el alma la que decide obedecer o desobedecer a Dios. El alma toma las decisiones porque el alma es nuestro yo, nuestra alma. Nuestra alma tiene libre albedrío para poder tomar las decisiones decisiones que quiera. El ser humano ha sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Tiene total libre decisión. Decide lo que quiera. Por eso que los seres humanos desde que nacen en este mundo toda su vida terrenal ellos pueden incluso ignorar a Dios, no respetar a Dios, no tomarlo en cuenta y vivir. Y siguen siendo amparados por Dios. Siguen gozando del amparo. Es decir, eso es vida para el alma. Todo el tiempo que el alma goce del amparo de Dios tiene vida. Cuando al alma le sea quitado el amparo de Dios irá a muerte. Eso es muerte para el alma. Desamparo. Desamparo. En tiempo aceptable dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6.2 representando la voz de Dios en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 este es el tiempo aceptable desde que el ser humano nace vive en este mundo hace lo que quiere tiene libertad para hacer lo que quiera tiene libertad para ignorar a Cristo el Salvador el ungido de Jehová cierto el que Dios envió ungido con el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo Dios hecho hombre Dios tomando forma de hombre Dios tomando forma humana que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo así que os rogamos como si Dios estuviese exhortando mediante nosotros os rogamos en pro de Cristo sed reconciliados con Dios os rogamos usted que todavía nunca ha reconocido que por haber pecado su alma si quedó condenada a la muerte usted que todavía no ha reconocido esto que no se ha arrepentido respecto de su condición judicial no la ha reconocido tal vez nunca la haya reconocido que por haber pecado si su alma quedó condenada a la muerte si si quedó Dios no puede dejar un pecado sin condena ningún pecado quede impune penalmente el pecado cualquiera sea es condenado con la muerte del alma ya lo dijo Dios mi querido amigo Ezequiel 18.4 el alma que pecare esa morirá el alma el alma que pecare esa morirá voy a repetir esta sentencia es muy importante que el hombre la reconozca el alma que pecare esa morirá el alma que pecare esa morirá morirá el alma le será quitada la vida al alma y el alma tiene eternidad y la quitada de la vida al alma es la quitada del amparo quedará desamparada de día y de noche de día y de noche Ezequiel 18.4 dice Dios he aquí que todas las almas son mías como el alma del padre así el alma del hijo es mía el alma que pecare esa morirá Ezequiel 18.20 el alma que pecare esa morirá el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él el alma que pecare esa morirá y no hay hombre en la tierra que no que no peque que no peque no existe el hombre que no peque que nunca cometa un pecado todos los seres humanos al nacer del vientre materno quedan en un estado de niñez provisorio ya provisorio es mientras tanto el señor ha dicho de los tales de los pequeñitos de los niñitos es el reino de los cielos esto significa que por más que el niñito cometa pecados Dios no se los tome en cuenta penalmente porque el niñito comete pecados en el salmo 51.5 el ungido de Jehová el rey David lleno del Espíritu Santo dice es aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre un pequeñito muestra el pecado que muere en él cuando le miente al papá le miente a la mamá cuando el pequeñito desobedece a la mamá o desobedece al papá nadie le enseña a un pequeñito a desobedecer al papá o a la mamá ya viene la naturaleza pecaminosa el pecado morando dentro del ser humano eso ya viene con el ser humano el ser humano nace pecador nace pecador es como un árbol un árbol de cierta naturaleza por ejemplo que sea un manzano que la naturaleza del árbol sea la de un manzano tarde o temprano como fruto dará no una pera no un plátano no una guinda sino que dará una manzana porque ya su naturaleza es la de un árbol manzano la del árbol ahora ese árbol no se viene recién a convertir en un árbol cuya naturaleza es manzano cuando recién da como fruto la manzana no es al revés da como fruto la manzana porque ya la naturaleza del árbol es la de un árbol manzano y así con todos los árboles es lo mismo con un árbol de naturaleza peral la naturaleza del árbol es de un árbol peral en su debido tiempo como fruto el árbol peral ya que su naturaleza es la de un árbol peral la naturaleza del árbol como fruto dará una pera pero el árbol no se vendrá a convertir recién en un árbol peral recién en la naturaleza del árbol peral cuando da como fruto la pera es al revés da como fruto la pera porque ya la naturaleza del árbol es la de un árbol peral el ser humano no viene a convertirse en un pecador cuando peca cuando el fruto que él da es un pecado no el fruto que él da el pecado es concebido porque ya es pecador la naturaleza del ser humano es pecadora y esa naturaleza no cambia hasta que el cuerpo muera entonces el ser humano no se viene a convertir en un pecador cuando peca es al revés peca porque ya la naturaleza del ser humano es la de un pecador entonces cuando Dios demanda al hombre el arrepentimiento que significa reconocimiento eso significa arrepentimiento reconocimiento el ser humano nace en este mundo con un montón de ideas y pensamientos que tiene que ir modificándolos nadie nace sabiendo permanentemente los pensamientos del ser humano en su estado de niñez de adolescencia tienen que ir siendo cambiados porque el hombre nace ignorando muchas verdades entonces el arrepentimiento es el cambio de las creencias que tiene inicialmente el ser humano principalmente respecto de sí mismo de cómo él cree que él es moralmente ante Dios de cómo él cree que está espiritualmente ante Dios de cómo él cree que está judicialmente ante Dios moralmente el hombre está corrompido jamás podrá en manera alguna nunca más cometer un pecado contra Dios nunca jamás hasta que se muera y el ser humano insiste muchas veces en decir que sí puede llegar a nunca más pecar y no se puede llegar a nunca más pecar conversión de esos pensamientos cambiarlos arrepentimiento reconocete que tú jamás podrás en manera alguna evitar nunca más pecar no puedes te es imposible tu naturaleza es pecaminosa y lo será hasta que tu cuerpo muera entonces el hombre el hombre contraría esto al hombre le cuesta reconocer esto arrepentimiento cambia tus creencias de tu mente lo que tú piensas en tu mente respecto de tu moral tú ante los ojos de Dios no eres bueno ni lo serás hasta que te mueras serás bueno ante los ojos de Dios nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando los discípulos le pidieron al Señor que le ayudara a orar a tener fe el Señor le dijo si vosotros si vosotros discípulos míos siendo malos siendo malos siendo malos malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre ya eran hijos de Dios ya eran salvados ellos discípulos del Señor parte de su iglesia ya ya eran pero eran malos y el Señor Jesús le dice si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan si vosotros siendo malos el hombre se ofende cuando Dios le dice que es malo que es malo el hombre es malo el hombre es pecador y lo será hasta que se muera jamás podrá nunca 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 más pecar jamás jamás yo nunca podré nunca más cometer un pecado y saben lo que saben lo que es un pecado algo que se condena con la muerte del alma no importa la naturaleza del pecado cometido también existe dentro de los pensamientos de las personas que deben ser modificados cambiados el pensamiento de que hay algunos pecados que son diferentes a los demás a los demás pecados estos pecados según ellos según estas personas no son tan graves como para que Dios los condena al infierno a las personas son pecaditos que son leves estos pecaditos son más graves estos pecados como matar violar asesinar esos sí que son pecados que a la gente lo hace ir al infierno pero un pecadito un mal pensamiento inocente una mentirilla piadosa a mi hijo para que no se entristezca para hacerle bien a mi hijo yo miento para que no se ofenda le miento a mi amigo para que no se ofenda si él me pregunta si se ve bien o se ve mal yo le digo te ves bien pero yo sé que se ve mal y para no ofenderle una mentirilla piadosa mentir es infraccionar el mandamiento de Dios no mentirás la ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas entonces al quebrantar la ley de los mandamientos de Dios al mentir que el alma queda condenada a la muerte alguien dirá no es que yo hice una mentirita piadosa yo tuve un mal pensamiento un momento yo que soy un hombre casado un día miré la belleza de una mujer que no es mi esposa la codicé sin querer pero ya no ni siquiera yo la toqué ni le dije nada ni siquiera mucho menos fui a decirle si fuéramos a un lugar íntimo a tener relaciones no porque yo estoy casado yo tengo mi esposa si pero miraste la belleza de esa mujer y tu alma la codició para Dios no solamente eres un adúltero para Dios que es lo importante tú eres un adúltero un fonicario uno que te estás con varones un idólatra un borracho un estafador todo lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 pero como y por qué porque Dios dio la ley al hombre para el conocimiento del pecado no para que el ser humano intentando cumplir los mandamientos de Dios fuera justificado o evitar infringirlos no fuera mandado al infierno perdiera la salvación no, 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 no no, Dios dio los mandamientos para que el hombre viéndose los mandamientos pudiera honestamente decir que él no tiene la capacidad de poderlos cumplirlos todos que en el ser humano mora algo malo mora el pecado en el ser humano en el ser humano como el ser humano no quiere no quiere autopercibirse así moralmente el ser humano no quiere el ser humano se ofende cuando Dios le dice ustedes son malos todas sus justicias que ustedes hacen para mí son trapos de inmundicia no, dice el hombre no, yo soy bueno y Dios dice ustedes son malos yo soy bueno yo puedo nunca más pecar tú no puedes nunca más pecar en ti existe una ley del pecado que está en tus miembros del cuerpo no entonces hay un antagonismo entonces el arrepentimiento es el reconocimiento en estado de humillación de que nosotros nosotros no podemos evitar infraccionar los mandamientos de Dios evitar pecar no podemos hasta que nos muramos y que por haber pecado al menos una vez de inmediato el alma quedó condenada al desamparo eterno de día y de noche de día y de noche sin misericordia sin gracia desatendida el alma para siempre porque Dios ha puesto eternidad y el alma seguirá existiendo al alma no se la mata con un disparo no se le quita la vida al alma con un disparo como se le quita la vida al cuerpo al alma se le quita la vida desamparándola eternamente quitándole la misericordia y la gracia de Dios para toda la eternidad de día y de noche así se ejecuta la condena a la muerte del alma por pecar lo has entendido Dios ha dicho el alma que pecare morirá muerte del alma se está hablando de la muerte del alma aquello que es intangible en nosotros que no se ve que habita dentro del cuerpo es el alma la que está demandada al arrepentimiento es el alma la que está demandada a depositar fe en el evangelio el alma es el alma la que está condenada a la muerte está condenada a la muerte y la desgracia del ser humano es que el ser humano no quiere reconocer que su alma quedó condenada a la muerte cuando cometió su primer pecado cuando el ser humano abandona el estado de niñez Dios no les toma en cuenta a los niños los pecados por eso que no entran en muerte los niños el pequeñito si muere en estado de niñez va al cielo de los tales de los pequeñitos de los niñitos es el reino de los cielos dijo el Señor de los tales es el reino de los cielos de los tales de los pequeñitos es el reino de los cielos vamos a ir a la cita dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos Mateo capítulo Mateo capítulo 19 versículo 14 pero Jesús dijo dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos de los pequeñitos de aquellos que todavía no tienen el discernimiento suficiente para discernir entre lo que es bueno y malo todavía no ya vienen con la capacidad de saber lo que es bueno y malo pero no lo han desarrollado a plenitud no han alcanzado la plenitud de lo que es bueno y malo del conocimiento de lo que es bueno y malo es por eso que un niño puede meter los dedos a un enchufe eléctrico y morirse porque no sabe no sabe se puede ahogar en la piscina porque se tira a la piscina y no sabe que hay que nadar no sabe el niño puede comer veneno para para lauchas para roedores para ratones y se lo echa a la boca porque no sabe el niño está en un estado de decepción condenatoria el señor es un juez justo y no les toma en cuenta las cosas malas que hacen los niños porque sabe el señor que no sabe lo que están haciendo los pequeñitos más cuando el ser humano deja el estado de niñez y ya entra al pleno conocimiento de lo que es bueno y malo lo desarrolla a plenitud entonces esa delgada línea que separa al ser humano en su estado de niñez al estado de dejarle el estado de niñez eso lo sabe Dios hay niños que son más precoces que otros hay niños que despiertan al pleno conocimiento de lo que es bueno y malo más temprana edad que otros eso lo sabe Dios serán los dos años tres años cinco años seis años cuatro años cuatro años cinco meses hay una delgada línea un umbral que separa el estado de niñez de la adultez cuando el ser humano ya deja el estado de niñez y adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo y comete su primera infracción a la moral de Dios expresado en los mandamientos porque la moral de Dios está expresado en los mandamientos de Dios amarás al señor tu Dios amarás a tu prójimo no mentirás no codiciarás no matarás no cometerás adulterio ¿verdad? son los mandamientos cuando el ser humano infringe alguno al menos uno de esos mandamientos su primera vez la sentencia contra el pecado se ejerce sobre el espíritu el espíritu y el ser humano pierde la capacidad de conocer a Dios de relacionarse con Dios queda desconectado de Dios tal como le pasó al primer hombre a Adán Dios le dio un solo mandamiento a los israelitas Dios le dio 10 10 mandamientos las tablas de Moisés ¿cierto? los 10 mandamientos en el huerto del Edén Dios le dio un mandamiento uno solo a Adán el día que quebrantare ese mandamiento que lo desobedeciere que pecare contra Dios Dios le dijo morirás morirás Dios el mandamiento que le dio a Adán fue el siguiente le dijo de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él porque el día que de él comiere ciertamente morirás muerte el día que tú desobedezcas a Dios en cualquiera de sus mandamientos que contraríes su moral mueres el día que de él comiere ciertamente morirás llegó el momento en que Adán comió el día que Adán comió del fruto murió pero no físicamente tampoco su alma él siguió con su alma viva siguió oyendo mirando escuchando conversando con Eva siguió vivo físicamente con su alma dentro del cuerpo su alma viva su cuerpo vivo que murió en Adán porque Dios le dijo el día que de él comieres ciertamente morirás Adán el día el día que de él comieres el día que cometieres tu primer pecado contra mí muerte Adán ¿qué murió en Adán? entendiendo que nosotros somos espíritu cuerpo y alma ¿murió el alma? no el alma quedó viva ¿murió el cuerpo? no el cuerpo tenía vida ¿el espíritu murió? sí el espíritu el ser humano cuando deja el estado de niñez lo mismo que Adán y comete su primera desobediencia a Dios en pleno conocimiento de lo que es bueno y malo la sentencia contra el pecado se ejerce sobre el espíritu la paga del pecado es muerte Romanos 6.23 más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro pero la paga del pecado es muerte y esa sentencia se aplica de inmediato sobre el espíritu mi estimado caballero mi estimada señora mi estimado joven ¿cuándo usted reconoció que por haber pecado usted quedó muerto espiritualmente sin poder conocer más a Dios sin saber quién es Dios sin saber de dónde viene usted porque usted fue creado no sabe ni siquiera para dónde va solamente vive en este mundo y se aferra a este mundo sin percibir las cosas que son del espíritu de Dios muerto espiritualmente por haber pecado evadiendo a Cristo evadiendo a Dios cuando Adán pecó murió espiritualmente usted ha reconocido que cuando pecó quedó muerto espiritualmente por haber pecado y que necesita urgentemente que Dios le haga nacer de nuevo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Juan capítulo 8 versículo 1 perdón Juan capítulo 3 versículo 1 al 8 ¿cuándo usted reconoció que por haber pecado murió espiritualmente y su alma quedó viva pero condenada a morir ¿cuándo? Dios ha dicho arrepentidos 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 fue lo que empezó a pregonar el Señor iniciando su ministerio de salvación cuando Él vino al mundo Marcos 1.15 Cristo comenzó a pregonar el tiempo se ha cumplido de mi venida a ustedes estaba profetizado que Cristo iba a venir a salvar el tiempo se ha cumplido se había dicho que yo iba a venir a la tierra a salvar se ha cumplido se ha cumplido hoy esta profecía se ha cumplido estoy yo acá Dios encarnado yo estoy acá el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado el reino de Dios es Cristo Él es el dueño del reino el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el Evangelio mi estimado caballero mi estimada señora mi estimado joven usted se arrepintió reconoció que por haber pecado usted entró en muerte espiritual igual que Adán que por haber pecado su alma está viva pero quedó condenada a la muerte que es cosa de tiempo es cosa del tiempo si su cuerpo muere el alma con su espíritu muerto todavía irá al infierno a esperar en tormento el juicio y aquí usted experimentará el desamparo eterno respecto de Dios nunca más su alma será amparada ahora usted goza del amparo de Dios usted puede reírse de Dios burlarse de Dios no hacer caso a las dos demandas y no le pasa nada si usted quiere volverse a Dios Dios lo va a amparar lo va a recibir ahora por eso segunda de Corintios 6 2 en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación se sal se salvo del infierno entrando por la puerta aquí hay salvación aquí los que están acá son salvos del infierno pero hay que entrar por la puerta en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido es aquí ahora el tiempo aceptable es aquí ahora el día de salvación oh mi estimado amigo mi estimada amiga reconciliados con Dios como si Dios rogase por medio de nosotros como si Dios como si Dios dice el apóstol Pablo y los que estaban con él como si Dios estuviese exhortando mediante nosotros o rogamos en pro de Cristo ser reconciliados con Dios segunda de Corintios 5 19 atienda este mensaje es un mensaje de salvación para su alma la salvación del alma comienza con el reconocimiento de que por haber pecado el alma quedó condenada a la muerte así inicia la salvación del alma inicia reconociéndose que está condenada a la muerte si usted no ha reconocido que por haber pecado su alma quedó condenada a la muerte usted no buscará salvación usted no neces no necesitará según usted la salvación de su alma porque si usted nunca se ha visto con su alma condenada al desamparo eterno en el lago de fuego entonces usted no buscará salvación la salvación inicia parte con el reconocimiento de que por haber pecado el alma en efecto si quedó condenada a la muerte cuando usted mi estimado caballero mi estimada señora cuando usted reconoció que su alma por haber pecado quedó condenada a la muerte ¿cuándo? ¿qué edad tenía usted? yo a mis 10 años yo a mis 10 años reconocí que por haber pecado entré muerte espiritual igual que Adán y que por haber pecado mi alma viva quedó condenada a la muerte está viva pero en ese momento quedó condenada a la muerte aquí se ejecutará la condena a la muerte del alma entonces todo el ser humano que siga viviendo y existiendo en el camino ancho no entrando por Cristo al camino angosto que va a la vida va directamente al infierno es el destino de este camino Cristo Mateo 7 versículos 13 y 14 entrad es el llamado a las personas que están en este camino ancho entrad por la puerta estrecha porque ancha ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición esto es al infierno y muchos 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 la gran mayoría la inmensa mayoría de la raza humana muchos entran por esta puerta ancha por ella porque estrecha en la puerta y angosto el camino que va a la vida al cielo después de morir y pocos son los que la hallan en el original dice del camino angosto son pocos los que lo están encontrando el camino angosto son pocos los salvados yo mi estimado amigo mi estimada amiga con mucho respeto le digo yo quisiera que de esos pocos sea usted que usted sea de esos pocos que dice el señor que son salvos que entran por ella en juan 10 versículo 9 el señor dice yo soy la puerta el que por mi entrar será salvo todo el tiempo que el ser humano goce del amparo de dios es un amparo provisorio su alma tiene vida cuando dios quite el amparo el alma sea desamparada entrará en muerte el alma la muerte del alma es por desamparo y como el alma tiene eternidad la muerte eterna será el desamparo eterno las almas clamarán día y noche y día y noche y no habrá amparo para las almas se acabó el amparo aquí se acabó el amparo todo el tiempo que las almas vivan incorporadas en el cuerpo en esta vida terrenal gozarán del amparo de dios de la misericordia y la gracia de dios para ellos es un amparo provisorio de dios por eso leemos según de corintios capítulo 6 versículo 2 en tiempo aceptable te he oído tiempo aceptable todo el tiempo que el alma goce del amparo de dios el alma puede ir a dios y dios lo va a amparar lo va a escuchar va a haber reconciliación en tiempo aceptable te he oído alma alma humana y en día de salvación del alma de tu alma te he socorrido es aquí ahora el tiempo aceptable ahora ahora antes de la muerte física aquí todo el tiempo que tú vivas físicamente en este mundo gozarás del amparo de dios para tu alma muriendo en el camino ancho físicamente nunca habiendo nacido tu espíritu de nuevo nunca habiendo pasado de muerte a vida muriendo tu espíritu no habiendo vuelto a la vida el espíritu murió el espíritu y hay solución para el espíritu cuando muere porque dios ha dicho que el ser humano tiene que nacer de nuevo o sea hay solución cuando el espíritu muere si muere el espíritu dios lo puede hacer nacer de nuevo eso es lo que le está diciendo el señor a nicodemo en juan capítulo 3 versículo 1 al 8 nicodemo os es necesario nacer de nuevo porque tu espíritu murió igual que adán adán entró en muerte espiritual cuando comió cuando pecó contra dios nosotros cuando cometemos nuestro primer pecado dejando el estado de niñez entramos en muerte espiritual del espíritu y se hace tremendamente necesario nacer de nuevo que el espíritu vuelva a la vida porque murió hay solución para el espíritu ahora la persona quedó sin espíritu vivo quedó con su cuerpo y su alma el alma viva el cuerpo vivo el espíritu murió y dios lo llama entrad muerto espiritual entrad para que pase de muerte a vida entrad si tu entras yo te hago nacer tu espíritu de nuevo y como se entra reconociéndose que está espiritualmente muerto el ser humano por pecar contra dios y que el alma quedó condenada a la muerte por haber pecado y creyendo que cristo en la cruz del calvario sustituyó el alma es el alma la que está condenada a la muerte nosotros tenemos que concentrarnos en lo que ocurrió en la cruz del calvario en la cruz del calvario el señor fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana más o menos 9 de la mañana fue clavado en la cruz en el madero a las 9 de la mañana más o menos de las 9 de la mañana hasta mediodía 12 del día transcurrieron 3 horas 9 de la mañana 10 11 12 desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hasta la hora novena 3 horas más o sea 6 horas en total desde la hora sexta a mediodía hasta la hora novena dice Mateo capítulo 27 que hubo tinieblas sobre toda la tierra todo el globo terráqueo se oscureció hubo oscuridad en todo el mundo eso dice Mateo capítulo 27 Mateo capítulo 27 versículo 45 me parece que es 46 al 54 ahí está Mateo 27 46 al 54 entonces hubo tinieblas sobre toda la tierra ahora cerca alrededor de la hora novena alrededor de las 3 de la tarde ocurrió algo tremendamente importante que nosotros lo podamos observar bien cerca de la hora novena habiendo sido oscurecido todo el globo terráqueo y esto en cumplimiento a Isaías 53 6 porque todo el evento de la crucifixión fue conforme a las escrituras ya el evangelio la buena noticia de salvación es conforme a lo que estaba profetizado desde antes nada de lo que fue profetizado dejó de cumplirse aquí se cumplió a cabalidad acá el evento de la cruz ya estaba predicho anunciado por los profetas Isaías el ungido de Jehová el rey David el rey David entonces en esas 3 horas de oscuridad los pecados de todos nosotros de nuestras almas fueron cargados sobre Cristo Isaías 53 6 más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y esa es la razón por la cual todo el globo terráqueo se oscureció 3 horas de oscuridad todos los pecados de nosotros de nuestras almas sobre Cristo los pecados que condenan el alma a la muerte que le quitan la vida al alma le quitan la vida y como se le quita la vida al alma por desamparo y si el alma tiene existencia eterna el desamparo será eterno desamparo eterno de día y de noche desamparados ese es el precio que deben pagar las almas humanas por pecar contra Dios de día y de noche desamparados ese es el precio de día y de noche clamo a ti de día y de noche ese es el precio esa es la muerte para el alma de día y de noche clamo a ti de día y de noche porque estás tan lejos de mi salvación Señor y porque de las palabras de mi clamor porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor Dios mío clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo al igual que las personas que adoraran a la bestia y a su imagen no tendrán reposo ni de día ni de noche de día y de noche clamo a ti y se acabó el amparo aquí las almas tienen el tiempo del amparo de Dios tienen vida pero cuando mueran sus cuerpos sin que hayan nacido espiritualmente de nuevo y muriendo el cuerpo sin haber nacido el espíritu de nuevo muerto espiritualmente muere el cuerpo murió el espíritu murió el cuerpo ahora el alma va a la muerte es el proceso de muerte de un ser trino el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios murió el espíritu no atendieron al llamado del señor arrepiéntete reconocete que estás muerto espiritualmente que murió tu espíritu y necesitas nacer de nuevo porque como leemos nosotros en Mateo 22 32 Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vivos de vivos no de muertos espirituales Juan 5 25 el señor hablando en primera persona de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la oyeren los muertos que la oyeren vivirán los muertos una persona una persona quiso seguir al señor pero le dijo señor deja que primero entierra a mi padre y luego voy y te sigo y el señor le dijo deja que los muertos entieren a los cadáveres de sus difuntos y tú ven y sígueme deja que los muertos entieran a sus muertos ¿cómo es eso de que un muerto enterrando a otro muerto deja que los muertos entieran a sus muertos y tú ven y sígueme ya eso está en Lucas capítulo 9 versículo 60 Jesús le dijo deja que los muertos entieran a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios los muertos espirituales arrepentimiento el que Dios demanda para salvación incluye el reconocimiento de que por haber pecado el ser humano quedó muerto espiritualmente desconectado de Dios por más que el ser humano quiera pretender que él tiene relación con Dios y que va a un culto en una cierta iglesia congregación cristiana sigue muerto espiritualmente y Dios no es Dios de muertos como él Dios es Dios de vivos arrepentimiento es reconocimiento de que por haber pecado el ser humano entró en muerte espiritual y necesita pasar de muerte a vida salir del estado de muerte espiritual el camino ancho está lleno de seres espirituales muertos está lleno de muertos espirituales la inmensa mayoría el 99.9% de los moradores de la tierra están muertos espiritualmente y no quieren reconocerlo tampoco quieren reconocer que sus almas quedaron condenadas a la muerte por haber pecado cuando el ser humano pecó la sentencia contra el pecado por supuesto que dejando el estado de niñez cuando pecó la sentencia contra el pecado se ejerció sobre el espíritu y el espíritu murió de inmediato y el alma quedó condenada a la muerte y cuando el alma ha quedado condenada a la muerte no hay nada en lo absoluto que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para dejar sin efecto la condena a la muerte de su alma nada en lo absoluto portarse bien concurrir a un culto evangélico o un culto católico ser misericordioso con la persona dejar de pecar guardar santidad dejar la tibieza cumplir los mandamientos perseverar en la liturgia nada de eso impide o deja sin efecto la sentencia a la muerte de su alma nada el pecado se condena únicamente con la muerte del alma del alma lo que está dentro de nosotros el alma no tiene sangre no tiene hueso no tiene músculo es intangible Dios ha puesto eternidad al alma de manera de manera que existirá de día y de noche de día y de noche eternamente el alma en uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna para el alma de existir de día y de noche de día y de noche un estado posible de existir de día y de noche es en estado de vida y el otro estado posible es el estado de muerte desamparo eterno es por eso que nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 7 versículo 15 por esto están delante del trono de Dios y le sirven los salvados los que son del Señor le sirven día y noche día y noche día y noche estaremos con el Señor de día y de noche eternidad eternidad día y noche día y noche estaremos con el Señor le sirven de día y de noche los salvados que han salido de la gran tribulación de día y de noche eternamente Apocalipsis 7 15 la expresión de día y de noche Dios la usa en su palabra para simbolizar eternidad los cuatro seres vivientes de nuevo los que están rodeando el trono de Dios en los cielos Apocalipsis 4 8 y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso los cuatro seres vivientes Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 de día y de noche de día y de noche eternidad reino de los cielos vida eterna de día y de noche muerte eterna de día y de noche desamparados no hay más amparo se cortó el amparo de Dios aquí se terminó el amparo aquí se terminó la gracia y la misericordia desamparo eterno ausencia absoluta de la persona de Dios de su amparo de su misericordia de su gracia de su creación ausencia absoluta de todo lo creado por Dios nunca más gozarán de ver el mundo el sol las estrellas nunca más oirán a otro ser humano estarán solitarios desamparados eternamente con la ausencia absoluta de todo lo creado por Dios y de la persona de Dios separados de Dios para siempre desamparo eterno nunca más misericordia para ellos nunca más gracia en tiempo aceptable te he oído oh querido amigo y en día de salvación de tu alma de que sea desamparada que se corte el amparo en día de salvación te he socorrido es aquí ahora el tiempo aceptable es aquí ahora el día de salvación en este mundo el sol sale sobre buenos y malos Mateo 5 45 lo dijo el señor el sol sale sobre buenos y malos ahora yo dije el alma no tiene sangre el pueblo de Israel que estaba en el pacto con Dios en el antiguo pacto y todas las personas que están en el pacto con Dios su alma está salvada de que le sea quitada su vida porque está en el pacto con Dios a la gente que estaba en el pacto con Dios el antiguo pacto que fue el primer pacto en la ley Dios le dio la sangre de los animales para que ellos hiciesen expiación por las almas de ellos por sus personas Dios le dio la sangre de los animales para que ellos los que estaban en el pacto los que ya eran salvos de que le fuera quitada su vida cierto a Arón sus hijos y los hijos de Israel que estaban en el pacto que estaban cumpliendo todo lo que exigía el pacto examinándose la ley de los mandamientos para descubrir que siempre se infringe y estar en el continuo sacrificio por los pecados cierto la ley de la expiación el acta de los decretos que exigen la muerte del pecador no se infringía porque se ofrecía un cordero que moría para que no muriese el que estaba ofrendando por los pecados siempre el pecado se condena con la muerte la quitada de una vida y en el antiguo pacto para estar en el pacto Dios exigía que se examinasen en la ley para descubrir que la habían infringido y habiendo infringido la ley estaban condenados a que les fuese quitada su vida la de su alma para evitar eso ellos tenían que continuamente estar ofreciendo un cordero sustitutivo en el cordero eran imputados los pecados del judío del israelita o del que estaba en el pacto porque el pacto era inclusivo podían los gentiles circuncidarse el prepucio y obedecer todo lo que exigía el pacto que era la ley de los mandamientos examinarse constantemente para descubrir que siempre se le infringe siempre se infringe la ley no hay ser humano que no pueda no pueda él que pueda él no infringir la ley no hay hombre no hay hombre en la tierra que no no infrinja la ley ¿ya? entonces ¿para qué Dios dio la ley? de los mandamientos para el conocimiento del pecado porque el ser humano no quiere conocer que en él mora el pecado entonces como una herramienta de ayuda Dios le dio la ley para que se examinase la ley mírate en la ley mírate en la ley la ley dice amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma tu corazón y tu mente ¿lo has cumplido? amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿lo has cumplido? no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra no te inclinarás a ella ni los honrarás porque yo soy tu Dios fuerte y celoso ¿lo has cumplido eso? honra a tu padre y a tu madre igual al día de reposo ¿lo has cumplido? no mentirás no matarás no codiciarás no cometerás adulterio no fornicarás ¿lo has cumplido? entonces el ser humano dice que cumple el ser humano que no ha reconocido que en él mora el pecado dice que lo cumple o que puede cumplir los mandamientos no hay hombre en la tierra que pueda cumplir todos los mandamientos para poder cumplir la ley nunca hay que infringir ningún punto yo puedo cumplir todos los puntos pero infrinjo uno y quebranto toda la ley en Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 versículo 10 dice la escritura cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto se ha hecho culpable de todos por eso que yo decía que un hombre religioso que quisiera estar dependiendo de la ley para poder irse al cielo le basta a ese hombre que un día tenga un mal pensamiento que mire la mujer que no es su esposa codice su belleza y para Dios ya adulteró Mateo 5 Mateo capítulo 5 versículo 21 Mateo 5 versículo 17 el señor dice no he venido para abolir la ley no he venido para destruir la ley o los profetas no he venido para destruir sino para completar así dice el original porque de cierto digo que hasta que no pasen la tierra y el cielo ni una tilde pasará de la ley Dios vino a completar la ley por eso que el señor le dijo a los judíos oísteis oísteis que fue dicho en la ley a ver más yo digo que cualquiera que mirare una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón eso está en Mateo capítulo 5 versículo 28 ya en Mateo 5 21 el señor dice oíste que fue dicho a los antiguos en la ley no matarás más yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo que haga expuesto al juicio le vino a subir la exigencia al señor si había algún israelita que estuviera confiando en que él está cumpliendo la ley y estuviera confiando en que por la ley podía ser justificado ahora ya no porque ya no solamente era cometer adulterio de hecho sino que era cometer adulterio de pensamiento Mateo 5 28 oíste que fue dicho no cometerás adulterio en la ley fue dicho más yo digo o sea el señor vino a completar la ley porque la ley no fue dada para que el hombre intentando cumplirla o dejando de infringirla pudiese irse al cielo no la ley fue dada para que el hombre conozca que el pecado mora en él y morará el pecado en él hasta que se muera que de él brotan los pecados Mateo 15 19 el señor dice porque del corazón del hombre del alma salen los malos pensamientos dos puntos los homicidios los adulterios las fornicaciones las inmoralidades sexuales las difamaciones las blasfemias salen salen nuestra alma es provocada a diario por diferentes estímulos externos a pecar de pensamiento el pecado de pensamiento también se condena con la muerte del alma entonces el hombre no quiere verse malo ante Dios no quiere verse una persona corrompida moralmente no quiere no quiere reconocerse así y el ser humano lo va a hacer corrompido hasta que se muera su cuerpo en el cuerpo físico tomado del polvo está una ley del pecado lo dijo el apóstol Pablo en su calidad de salvado lleno del espíritu santo en Romanos 7 pero ve otra ley dice el apóstol Pablo antes cuando él era un fariseo hipócrita celoso él de la ley no reconocía esta ley que estaba en sus miembros ahora sí ahora el apóstol Pablo tenía el espíritu santo antes no lo tenía y el espíritu santo nos guía toda la verdad y en Romanos capítulo 7 versículo 14 al 25 tú puedes ver que el apóstol Pablo está diciendo el querer el bien está en mí pero no el hacerlo yo quiero hacerlo bueno pero no me alcanza mi moral siempre estoy cayendo en pecados el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que muere en mí el pecado que muere en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero reconozco antes no lo reconocía pero ahora que tengo el espíritu santo ya pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte más gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios más con este cuerpo con la ley del pecado que está en mi cuerpo a la ley del pecado Romanos capítulo 7 versículo 21 al 25 ley del pecado que está en nuestros miembros está en nuestros miembros y lo está reconociendo un apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles cuánto más tenemos que reconocerlo nosotros entonces Dios dio la ley para que el hombre reconociese que el pecado muere en él porque el hombre no quiere reconocerse entonces cuando el hombre descubre que mintió que codició que tuvo un mal pensamiento descubre que el mal está en él ¿por qué tuvo un mal pensamiento? ¿por qué me traiciona mi mente? empecé a pensar mal de mi vecino empecé a pensar mal de mi socio de mi amigo ¿por qué tengo malos pensamientos? se me vienen pensamientos inmorales a mi mente entonces el Señor dice cualquiera cualquiera dice el apóstol Santiago cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto sea hecho culpable de todo o sea cada mandamiento está interconectado con otro al desobedecer un mandamiento es como de alguna manera se están desobedeciendo todos o sea que para Dios una persona que está cumpliendo los mandamientos religiosamente y un punto de los mandamientos lo infringe en algún momento para Dios lo infrigió todo para Dios esa persona es un adúltero un fonicario que se echa con varones idólatra borracho pendenciero mentiroso todo lo que dice 1 Corintios 6 versículos 9 y 10 sigue siendo para Dios un injusto sigue siendo un injusto y los injustos no heredarán el reino de Dios ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6 versículos 9 y 10 no erréis ni los adúlteros ni los fornicarios ni los que se echan con varones ni los idólatres ni los estafadores ni los maldicientes etcétera etcétera heredarán el reino de Dios y añade el apóstol Pablo a los salvados y esto erais algunos más allá vais sido lavados más allá vais sido santificados más allá vais sido justificados por Cristo por el Señor el Espíritu de Cristo pero la persona que no ha depositado fe primero no se ha arrepentido no ha reconocido en qué situación está ante Dios que por haber pecado el alma quedó condenada a la muerte y la muerte del alma es el desamparo esa es la muerte del alma porque el alma seguirá existiendo al cuerpo se lo mata con un disparo con un veneno el cuerpo muere de viejo el cuerpo se enferma el cuerpo Dios no le ha puesto eternidad al cuerpo el cuerpo llegará un momento que dejará existir el cuerpo se desintegra se corrompe pero el alma no el alma no dejará de existir entonces ¿cómo se condena la muerte al alma si el alma tiene existencia eterna? desamparándole eternamente quitándole el amparo quitándole la cobertura quitándole la gracia la misericordia que en este momento todas las almas lo tienen cualquier ser humano que quiera volverse a Dios Dios lo recibe lo ampara aquí el ser humano que quiera volverse a Dios se acabó el tiempo de la misericordia y la gracia no hay más desamparo eterno entonces en la cruz del Calvario hubieron tres horas de oscuridad allí se cumplió porque fue conforme a las escrituras Isaías 53.6 más Jehová cargó en él el pecado de todas las almas del mundo de todos nosotros los pecados de su alma que usted lo cometerá todo el tiempo que vive en su cuerpo toda su vida terrenal los pecados de mi alma que mi alma los cometerá toda mi vida terrenal porque en mi mora la ley del pecado yo tengo que reconocer que jamás poré nunca más pecar entonces Cristo cargó los pecados que yo jamás podré dejar de cometerlos durante toda mi vida para dejarme exento de toda condena un pecado condena igualmente al alma al desamparo eterno para evitar que le fuera quitada la vida al alma humana Cristo puso la vida de su alma en reemplazo y sustitución restitución de nuestras almas en Éxodo capítulo 21 versículo 23 al 25 hablando de la muerte si el caso fuera la muerte la muerte del alma o la muerte del cuerpo o la muerte de un animal o la muerte de un de un pez la muerte no sé de un avestruz dependiendo de qué tipo de muerte si es la muerte del alma entonces tiene que ser el alma otra alma restituyendo al alma que está condenada dice si hubiere muerte Éxodo capítulo 21 versículo 23 al 25 entonces pagarás vida por vida o sea si fuere la muerte del alma entonces tiene que ser otra alma otra alma ¿cierto? en vez de esta alma del alma tuya de tu alma que está condenada a la muerte de mi alma tiene que ser otra alma alma por alma ¿ya? si no, no si no, no hay salvación del alma dice en Éxodo 21 versículo 23 al 25 más si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida golpe por golpe es decir algo de cierta especie de cierta sustancia debe ser reemplazado para que haya sustitución tiene que ser reemplazado restituido por algo de la misma especie de la misma sustancia si no, no si no, no hay salvación ¿eh? entonces si es el alma humana la que está condenada a que le sea quitada la vida entonces para que hubiera salvación de esa alma que está condenada a la quitada de su vida a la muerte por sus pecados entonces tiene que otra alma sin pecado sin que sea condenada a la muerte porque si tuviera sus propios pecados moriría por sus propios pecados tendría que ser un alma inocente sin estar condenada a la muerte sin pecados en donde los pecados de la alma que está condenada le fueran remitidos a esta alma esta alma poniendo la vida de su alma en la cruz para ser cargado el alma de aquel sustituto ¿cierto? el alma sustituta sustituta de las almas pecadoras fue el alma de Cristo porque es vida de alma por vida de alma esta vida de esta alma está condenada a que le sea quitada su vida al desamparo eterno muerte eterna entonces para que haya salvación de un alma tiene que ser otra alma sin pecado que no tenga por qué ser condenada a la muerte porque él no tiene pecado esa alma fue el alma de Cristo puso la vida del alma de Cristo en la cruz el Señor en restitución de la vida de nuestras almas para que en vez de que le fuese quitada la vida a nuestras almas le fuese quitada la vida al alma de Cristo ¿entiendes? si no no hay salvación del alma porque se trata de la salvación del alma es el alma la que está condenada a la muerte lo que está dentro de nosotros nuestro yo que es intangible que no tiene sangre algunas personas en ignorancia oyendo lo que dicen algunos hebreos porque los hebreos es un pueblo que está en impiedad que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles dice el apóstol Pablo en Romanos 11.25 dice Romanos 11.25 al 26 que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el cielo libertador que apartará de Jacob la impiedad algunos israelitas que están en impiedad ellos están exentos del Espíritu Santo es el pueblo terrenal de Dios pero rechazando a Cristo y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él entonces están en impiedad los israelitas en ignorancia algunos postulan que la vida del alma está en la sangre contrariando lo que dice el Espíritu Santo fíjense ustedes que el Espíritu Santo el mismo Señor Dios dice por ejemplo el Señor dice claramente el Señor dice el apóstol Pablo dice también en 1 Corintios 15.50 dice pero la palabra de Dios dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios 1 Corintios 15.50 porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios la sangre humana la sangre humana no puede heredar el reino de Dios como dice la gente ignorante que está muerta espiritualmente que está en oscuridad que la vida del alma está en la sangre en forma tan ignorante tan sinónimo de un muerto espiritual de una persona corrompida que está en oscuridad entonces el alma no podría ir al cielo el alma humana si realmente fuera cierto lo que dicen esta gente ignorante que la vida del alma está en la sangre en 1 Corintios 15.50 el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo hablando acerca de la resurrección dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios el mismo Señor Jesucristo en Lucas 24.39 cuando Él aparece resucitado a sus discípulos los discípulos se espantaron y el Señor le dijo miren toquen palpen mi cuerpo es tangible un espíritu no tiene carne y sangre como vosotros veis que yo tengo yo tengo carne y sangre un espíritu no tiene sangre no tiene carne algo espiritual el alma el espíritu son intangibles no tienen sangre ahora el Señor en Levítico capítulo 17 versículos 1 y 2 a través de Moisés le habla a los hijos de Israel a los que estaban en el pacto con Él y estando en el pacto la persona es salvada ya son salvos pero al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne como dice 1 Pedro 3.21 en este nuevo pacto Dios coloca al Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo un sello arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida como dice Efesios 1 versículos 13 y 14 en 1 Pedro 3.21 dice el apóstol Pedro el bautismo cuando Dios sumerge el Espíritu Santo en una persona salvada el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva del infierno no quitando las inmundicias de la carne todas las personas que estén en el pacto con Dios ya sea en el antiguo pacto o en el nuevo pacto no le son quitadas las inmundicias de la carne caerá en pecados y todo salvado necesita la expiación de su alma expiación quitar los pecados quitarlos para que haya perdón de pecados entonces nuestro Dios le dio al pueblo que estaba en el pacto con él a Aarón a sus hijos y a los hijos de Israel ¿cierto? Levítico capítulo 17 versículo 1 y 2 Levítico 17 versículo 11 la sangre de los animales yo os he dado la sangre para que hagan expiación por vuestras almas y la misma sangre hará expiación por vuestras personas que ya son salvos nosotros los salvados necesitamos de la expiación de nuestras almas de nuestras personas con la sangre de Cristo pero los ya salvados la sangre nunca fue para salvar al alma condenada a la muerte la salva es para limpiar al alma ya salvada entonces hay algunas personas que predican un evangelio diferente al genuino el evangelio genuino y único dice que hay que depositar fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados no es la sangre la sangre tiene el propósito de limpiar quitar las inmundicias de los que ya hemos sido salvos para rendir culto al Dios vivo quitar la digamos la mala conciencia de los que ya han sido salvos siempre la sangre fue inherente a los que estaban en el pacto con Dios nunca para hacer entrar al pacto entonces Dios le dio la sangre de los animales a los que estaban en el pacto con él a los que ya eran salvos para hacer expiación por las almas de ellos y por sus personas la misma sangre hará expiación por sus personas limpieza limpieza los que estamos en el nuevo pacto tenemos la primera carta de Juan que es escrita solamente a personas que están en el nuevo pacto no a personas que están en el camino ancho que van marchando al infierno que no tienen salvación todavía a esas personas no la primera epístola de Juan ha sido escrita exclusivamente a personas con vida eterna que ya están en el nuevo pacto que si mueren se van al cielo primera de Juan 5.13 lo dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis con fe en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna estas cosas todo lo que están en los cinco capítulos de la primera epístola ok ahora en primera de Juan todo lo que está siendo escrito a personas con vida eterna primera de Juan 1 versículo 8 el apóstol Juan se está incluyendo porque le está escribiendo a personas como él con vida eterna que están en el nuevo pacto si decimos que no tenemos pecado se fijan se está incluyendo el apóstol Juan si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos si la verdad no está en nosotros por el contrario de decir que no tenemos pecado nosotros los que estamos en el nuevo pacto los que ya somos justos para Dios los que ya tenemos vida eterna si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar 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 nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados la expiación de nuestros pecados los salvados necesitamos la expiación de nuestras almas expiar es quitar el pecado que cometemos los salvados necesitamos la expiación de nuestras almas la sangre de Cristo hace expiación por nuestras personas ahora tal como en el antiguo pacto Dios dio la sangre de los animales para hacer expiación por las almas ya salvadas la misma sangre hará expiación de las personas ya salvadas que estaban en el pacto no de los amorreos jergeseos jebuceos amonitas no no ellos no ellos no estaban en el pacto con Dios si morían se iban al infierno solamente las personas que están en el pacto son salvas y al ser salvas no les son quitadas las emondicias de la carne y necesitan la sangre pero los que están salvados no para salvar es la sangre la sangre no era para salvar la sangre era para hacer expiación moral limpieza reconciliación de los que ya eran salvos nosotros también ya somos salvos del infierno con vida eterna y necesitamos la expiación de nuestras almas la purificación limpieza reconciliación ¿verdad? entonces la misma sangre de Cristo hace expiación por nuestras personas nos mantiene la sangre en el nuevo pacto nos mantiene nos mantiene hacer inmunda la sangre del pacto es decir que cuando uno es salvo y peca la salvación la salvación la pierde hacer inmunda la sangre del pacto porque la sangre del pacto limpia de todo pecado al salvado cuando peca nos pierde la salvación porque la sangre lo limpia permanentemente por eso que en Hebreos 10 versículo 26 al 30 dice porque si pecaremos voluntariamente si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad el evangelio pecar voluntariamente es rehusar creer que Cristo nos dio vida eterna rehusar creer habiendo recibido el evangelio rehusarlo creer Juan 3 36 el que cree en el hijo de Dios tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él rehusar creer es pecar voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados el que peca voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad sino una horrenda expectación de juicio horrenda expectación de juicio y derbor de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad el que dio la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios el que digiere que la salvación se pierde que Cristo no nos dio vida eterna que yo tengo que hacer cosas más para poder obtener la vida eterna pisotear al hijo de Dios tratarlo de mentiroso Cristo nos dijo antes de ir a la cruz yo le doy vida eterna y la consumó en la cruz y solamente hay que creerla con fe pero ellos pisotean al hijo de Dios por rehusar creer y tuviere por inmunda la sangre del pacto decir que uno es salvo creyendo en Cristo pero cuando es salvo si peca pierde la salvación entonces la sangre de Cristo para qué está la tienen por inmunda eso es tener por inmunda la sangre del pacto decir que cuando uno es salvo la sangre de Cristo es para limpiar a los salvados para hacer expiación de las almas salvadas la misma sangre de Cristo hará expiación por nuestras personas dice 1 Juan 1.9 si confesamos los pecados que cometemos los salvados y que tienen que ser expiados expiados si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos limpiarnos expiar expiar quitar limpiarnos de toda maldad y con qué detergente son expiados nuestros pecados 1 Juan 1.7 siempre 1 Juan siempre la primera epístola a los salvados y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado ahí hay expiación de nuestras personas limpieza purificación los salvados depositamos fe en la sangre de Cristo que nos reconcilia con Dios que le quita su enojo cuando pecamos nos limpia nos expía nuestros pecados la sangre de Cristo expía a nuestras personas pero los salvados nunca depositar fe en la sangre era para salvar el alma depositar fe en la sangre es propio de los ya salvados ok entonces nosotros tenemos que desde la hora sexta hasta la hora novena todos los pecados de las almas fueron cargados al alma de Cristo en la cruz del Calvario en 1 Pedro 3.21 1 Pedro 2.24 leemos él mismo nuestro señor él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero el alma de Cristo es santa sin pecado los pecados de nuestras almas fueron cargados sobre su cuerpo y producto de que los pecados de nuestras almas fueron sobre su cuerpo el alma fue condenada a la muerte el alma santa sin pecado el alma de Cristo no tenía pecado no tiene contacto con el pecado pero los pecados de nuestras almas fueron cargados sobre el cuerpo de Cristo su cuerpo donde está la ley del pecado del ser humano el cuerpo de Cristo era santo jamás pecó inmaculado el cuerpo de Cristo bendito cuerpo de Cristo santo sin pecado nuestro amado y bendito salvador entonces la restitución según la ley de dios en éxodo 21 versículo 23 al 25 yo no podría escribir eso a éxodo 21 acá éxodo éxodo 21 éxodo 21 versículo 23 al 25 restitución si se quiere restituir algo éxodo 21 versículo 23 al 25 más si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida tiene que ser algo de la misma sustancia la que se ofrezca en restitución de algo de la misma sustancia esta sustancia es el alma nuestra el alma en la que está condenada a morir a que se le sea quitada la vida entonces cristo en obediencia a esta ley de la restitución para darle salvación al alma por sustitución puso la vida de su alma en sustitución restitución de la vida de nuestras almas los pecados los pecados de nuestras almas fueron cargados sobre el cuerpo de cristo su persona entonces ahora cristo llevaba los pecados de nuestras almas entonces cómo se condena el pecado con la muerte del alma la muerte del alma se ejecuta desamparándola eternamente porque el alma la condena del alma que entre a la muerte física cierto aquí se quita la cobertura se quita el amparo de dios va al infierno a esperar en tormentos el juicio espantoso y terrible en este juicio no hay salvación nadie es salvo en este juicio solamente hay grado de condena entonces la condena se ejecuta con el desamparo del alma aquí esa es la condena esta es la condena merecida por los pecados el desamparo eterno de día y de noche de día y de noche las personas las almas acá las almas estarán diciendo dios mío dios mío porque estás tan lejos de mi salvación ahora sí ahora sí me arrepiento ahora sí creo y será tarde será tarde en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido es aquí ahora el tiempo aceptable desde que te sorprenda la muerte física esta curvatura que representa el umbral el umbral de la muerte física aquí se termina la vida carnal la vida física y el alma sale sola cierto aquí sola el alma aquí con el espíritu nacido de nuevo dios es dios de vivos espiritualmente aquí aquí estás muerto dios no es dios de muertos entonces este umbral se puede acercar se puede aproximar hay personas que han muerto a los 15 años a los 20 años yo tengo una vecina que el día de antes de ayer creo que fue una vecina que tiene 26 25 años súper joven y de repente ella estaba viendo televisión sirviéndose un café 26 años 25 años y empezó a arderle el corazón empezó a ponerse morada infarto pum partió infarto a los 26 años nadie tiene los días con nadie tiene digamos sabe cuándo va a morir la vuelta la muerte está a la vuelta de la esquina o sea por eso el señor dice ahora en este mismo segundo reconoce que estás condenado a la muerte del alma reconoce que estás muerto espiritualmente por haber pecado y necesitas nacer de nuevo reconoce lo reconoce que jamás podrás nunca nunca más pecar reconoce reconoce que el pecado muere en ti y morará en ti hasta que te mueras estando en el camino ancho o estando en el camino angosto en este camino angosto hay pecadores justos y aquí hay pecadores en el camino ancho pecadores injustos pecadores perdonados penalmente y aquí pecadores no perdonados penalmente aquí hay pecadores que ya tienen vida eterna sus almas y aquí hay pecadores que todavía sus almas no tienen vida eterna todavía están condenadas al desamparo eterno todavía basta basta que sus cuerpos mueran para ir al desamparo eterno según de corintios 6 2 en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido es aquí ahora el tiempo aceptable es aquí ahora el día de salvación ahora antes de que tu cuerpo muera el destino de las personas que nunca entran por cristo el camino angosto que va a la vida el destino de los del camino ancho aquí dejando su estado de niñez pecaron murieron igual que adán adán pecó comió del fruto el mismo día murió entró en muerte espiritual murió su espíritu de inmediato adán empezó a evadir a evadir la voz de dios que le llamaba dónde estás tú adán había muerto espiritualmente estaba su alma viva su cuerpo vivo pero espiritualmente estaba muerto dios no miente y le había advertido el día que de él comieres del fruto ciertamente morirás del fruto de la sabiduría del bien y del mal pues viene el día que adán comió murió y de ese momento adán empezó a evadir a evadir a dios la gente muerta espiritualmente evaden a cristo no quieren saber de cristo no quieren saber no quieren saber no para qué me habla de cristo déjame me echaste a perder el día no están están evadiendo la voz que le llama cristo llama a los muertos espirituales entrad entrad por la puerta estrecha por la puerta estrecha muertos espirituales entrad cristo va en busca de los muertos espirituales dios fue en busca de adán entonces lo primero que hizo adán evadió escondiéndose entre los árboles del huerto evadiendo la voz que le llamaba la voz de dios que va en busca del muerto espiritual lo segundo que hizo adán con eva cortaron hoja de higuera y se hicieron delantales para cubrir la vergüenza de su desnudez moral o sea se volvió un religioso entonces la gente lo que hace es cubrir su inmoralidad con religión yo guardo santidad no cometo más pecados vivo una vida moral cumplo la liturgia se visten con un manto de santidad de ellos y el arrepentimiento es reconocimiento que el pecado mora en nosotros y morará en nosotros hasta que nos muramos entonces adán y eva primero evadiendo a dios con eva y luego volviéndose religioso el mundo se encuentra evadiendo a dios y volviéndose religioso los días domingo tu ves un montón de gente procurando entrar a la salvación por méritos personales poniendo sus mantos de santidad propia nunca reconociendo que por haber pecado sus espíritus murieron están muertos espiritualmente no se han arrepentido no han reconocido su estado espiritual muertos espiritualmente por haber pecado y por haber pecado sus almas quedaron 100% condenadas a morir a la muerte jamás lo han reconocido y se vuelven cristianos y adoran al señor van a los cultos los días domingo depositan fe en la sangre de cristo para limpiar sus pecados pero no han reconocido que su alma quedó condenada el alma y que la salvación fue alma de cristo por alma pecadora condenada a la muerte ellos no se vinculan con la muerte se vinculan solamente con la sangre y la sangre no es para salvar la sangre es para limpiar las almas salvadas porque las almas salvadas necesitarán que permanentemente las inmundicias de su carne sean lavadas el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne primera de pedro 321 primera de juan 1 9 si confesamos nuestros pecados ahí sí si no los confesamos dios nos va a castigar vamos a recibir las consecuencias en este mundo por pecar pero si los confesamos y nos apartamos y apelamos a la sangre de cristo para que nos limpie ahí sí si confesamos nuestros pecados quienes quienes confiesan los pecados los salvados que ya tienen vida eterna que ya están en el nuevo pacto con dios que ya entraron por la muerte de cristo al camino angosto que va la vida entraron depositando fe en la muerte de cristo por nuestros pecados ya si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y aquí apelamos nosotros para la limpieza de nuestras maldades para hacer expiación por nuestras almas a qué sangre para hacer expiación por nuestras personas a la de cristo primera de juan 1 7 y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado es bendita la sangre preciosa de cristo para los salvados los que no han sido salvos no tienen acceso a la sangre los que ya hemos sido salvos accesamos a la sangre ya salvados a ella apelamos los salvados ante el padre padre en el nombre de tu hijo apelamos a la sangre de cristo para que usted se le quite su enojo contra nosotros porque hemos pecado hemos conquistado el espíritu santo que usted ha puesto en nosotros es la sangre para los salvados ahora el alma de cristo el alma de cristo fue fue entregada en la cruz puesta en la cruz en restitución de las almas condenadas a la muerte al desamparo sobre el alma de cristo en la cruz fueron cargados los pecados en su cuerpo en su cuerpo físico sobre el madero el cuerpo de cristo el cuerpo de cristo fue cargado con nuestros pecados entonces es vida por vida acuérdense donde está éxodo 21 versículo 23 al 25 piensen lo siguiente nosotros siempre morimos físicamente siempre la muerte física eso no ha sido quitado dios no ha puesto eternidad en el cuerpo físico la trayectoria el proceso de las personas que no entran a la vida eterna es murió su espíritu hay promesa de que el cuerpo el espíritu pueda volver a nacer hay solución para el espíritu cuando muere hay solución para el espíritu humano cuando muere hay solución o sea es necesario nacer de nuevo el que no naciera de nuevo no puede entrar no puede ver el reino de dios o sea hay solución para el espíritu dios si puede hacer nacer de nuevo el espíritu cuando muere hay solución para el cuerpo los salvados nacido de nuevo cuando nuestros cuerpos mueren hay promesa de resurrección en el libro de daniel dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados porque el cuerpo físico ha sido tomado del polvo del polvo fuiste tomado al polvo volverás cuerpo físico muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados sus cuerpos resurrección de los cuerpos unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua de 10 de noche de 10 de noche señor de 10 de noche desamparo eterno muerte eterna del alma entonces para el para el espíritu hay solución cuando muere el espíritu para el cuerpo hay solución aquí cuando muere el cuerpo acá en este camino entonces la persona murió espiritualmente se mantuvo muerte espiritualmente no nació de nuevo su espíritu le sorprendió la muerte física murió su cuerpo ahora murió el espíritu murió el cuerpo y su alma solitaria va al juicio aquí se ejecutará la condena a la muerte del alma el alma existirá eternamente desamparada ese es el estado de muerte eterna para el alma desamparada de día y de noche de día y de noche clamarán ahora sí ahora me arrepiento pero ya es tarde es tarde es tarde ya para las almas el tiempo del desamparo de dios para tu alma se acabó aquí ahora vas al desamparo eterno no hay misericordia no hay gracia para ti no hay amor de dios para ti desamparo amor es sin muerte y muerte separación amor es sin separación se terminó el amor del señor se terminó la misericordia y la gracia llegó a su fin nunca te arrepentiste nunca creíste en el evangelio no entraste al nuevo pacto con el señor no entraste por la puerta te sorprendió la muerte en el camino ancho aquí se acabó el amparo de dios para tu alma todo el tiempo que el alma viva bajo el amparo de dios tiene vida el alma se le quita la vida al alma cuando se le quita el amparo y el alma va al desamparo eterno cerca de la hora novena habiendo sido cargados todos los pecados en la persona de cristo recuerda la muerte del alma es el desamparo eterno de día y de noche los pecados nuestros de nuestras almas que nos condenan al desamparo eterno de día y de noche sobre cristo la vida del alma de cristo en restitución de la vida de nuestras almas antes de ir a la cruz cristo promete dos cosas primero cristo promete algo a nosotros antes de ir a la cruz y luego anuncia algo que dios le mandó su padre lo que nos promete a nosotros está en juan 10 28 juan capítulo 10 versículo 28 acá pero antes del señor dice algo que el padre le encomendó a él le dio un mandamiento al padre al hijo al señor jesús antes de ir a la cruz el señor dice por eso me ama el padre estoy haciendo alusión a juan capítulo 10 versículo 17 18 perdón que la espalda porque yo tengo poder para poner mi vida cuál vida la de su alma o la de su cuerpo sí porque o es el alma o es la vida del alma de cristo o la vida de su cuerpo cuál de las dos vidas por eso me ama el padre porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar a ver a qué vino cristo a qué vino cristo lucas 9 56 a salvar las almas no a salvar los cuerpos los cuerpos mueren los cuerpos mueren cristo no vino a impedir que le fuera quitada la vida a los cuerpos porque los cuerpos físicos mueren en el camino ancho y en el camino angosto mueren muerte el cuerpo físico le es quitada la vida al cuerpo cristo dice en lucas 9 56 yo no he venido a perder las almas sino a salvar las almas las almas de qué le aprovechará al hombre dijo el señor si ganare todo en esta vida y perdiere su alma o qué recompensa dará al hombre por su alma el rico insensato había un hombre rico cierto que él lo único que él pensaba era en las cosas de esta vida de este mundo su hacienda había producido mucho pero sus graneros eran pequeños y él pensaba dentro de sí que haré porque mi granero son pequeños pero mi hacienda ha producido mucho fruto esto haré derribaré mis graneros derribaré mis graneros y los edificaré mayores y cuando haya hecho eso meteré todos mis frutos en los graneros cuando haya hecho eso y cuando haya hecho eso diría mi alma 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 muchos frutos tienes para muchos años come bebe regocíjate alma y dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto de quién será todo por lo cual tanto tú invertiste tu tu esfuerzo tu tu pujanza tu tu pensamiento están conectados con eso de quién será de quién será tu cuatro por cuatro tu casa tu casa en la playa de quién será tu jardín tu alma ha sido reclamada por satanás es como que el señor dijera yo no tengo nada que ver con que venga satanás a pedir tu alma tú nunca usted nunca quiso tener nada que ver conmigo usted vivió toda su vida totalmente indiferente a mis demandas arrepentíos creed en el evangelio para que seáis salvos del infierno tú te mantuviste totalmente indiferente a la persona de cristo en hechos 4 12 el apóstol pedro dice de cristo de cristo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno del juicio y desamparo eterno de día y de noche eternamente solamente cristo juan 19 cristo yo soy la puerta el que vuelve a entrar será salvo del infierno el que no entra no es salvo del infierno va al infierno o tú vas al cielo o vas al infierno nadie nace en el camino angosto que va rumbo a la vida nadie nace salvo del infierno todos nacemos acá en nuestro estado de niñez al morir en niño como niños al cielo pero dejando el estado de niñez pecamos entramos en muerte y todos necesitamos entrar por cristo al camino angosto que va a la vida todos necesitamos dejar de ser injustos y ser justificados por la fe en el evangelio todos necesitamos necesitamos pasar de muerte a vida nacer de nuevo espiritualmente todos salvar el alma nadie nace aquí en este camino angosto que va rumbo a la vida todos nacemos acá en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición y para estar caminando aquí hay que pasar desde el camino ancho por cristo el camino en la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida hay que entrar cuando usted entró cuando usted fue salvo del infierno yo a mis 10 años y usted entre cristo dice entrar la salvación es gratuita es por la fe creyéndola vamos a la salvación cuando estaban todos los pecados de nuestras almas cargados en cristo se cumplió el salmo 22 el salmo 22 no fue escrito antojadizamente recuerda que aquí se tuvo que cumplir al pie de la letra todo lo que ya estaba escrito el salmo 22 igual que se haya 53 y otras profecías más no se escribieron antojadizamente sino que se escribieron para decir las cosas que iban a suceder cuando cristo viniese a cumplir todo lo que estaba escrito de él porque estaba escrito desde antes lo que cristo iba a padecer en la cruz para darle salvación a las almas las almas que por haber pecado quedaron condenadas a la muerte y necesitan la salvación y esa salvación es por sustitución la vida del alma condenada a que le sea quitada su vida el alma que está condenada a que le sea quitada su vida que le sea quitado el amparo de dios para que entre en el desamparo eterno de día y de noche sustituida por el alma de cristo para que no le fuese quitada la vida al alma que está condenada al desamparo eterno de día y de noche le fue quitada la vida al alma de cristo al alma se le quita la vida desamparándola desconectándola de dios cristo en juan capítulo 14 le responde a felipe felipe le hace una le hace le dice algo al señor jesús muéstranos al padre y nos basta le dice el señor felipe al señor señor muéstranos al padre y nos basta ya juan capítulo 14 versículo 8 señor muéstranos al padre y nos basta le dijo el señor felipe tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no habéis visto al padre y no me has conocido felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre que me envió entonces unidad eterna eterna unidad entre dios padre y dios hijo recordemos que muerte es desamparo desamparo separación tanatos eso es muerte nunca jamás en toda la eternidad dejaron de estar unidos el dios padre y dios hijo unidos el que me ha visto a mí ha visto al padre que me envió perfecta unidad uno mismo el padre y el hijo cerca de la hora novena producto de los pecados de nuestras almas como se condenan los pecados con la muerte del alma el alma de cristo fue condenada a la muerte el alma de cristo el alma se le quita la vida desamparándola cerca de la hora novena en cumplimiento al salmo 22 conforme a las escrituras la muerte de cristo conforme a las escrituras la muerte del alma porque es el alma la que está condenada a la muerte si no hay muerte de otra alma el alma sigue condenada a la muerte en el antiguo pacto si no había la quitada de la vida del cordero todavía el israelita que había cometido los pecados estaba condenado a que él se le fuera quitada su vida la vida de su alma por más que el cordero derramara sangre la vida de la carne la sangre está pero no la vida del alma el levítico 17 11 dice el señor porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado a vosotros que estáis conmigo en el pacto a harón a sus hijos y a los hijos de israel que están en el pacto os la he dado para hacer expiación por vuestras almas que ya son salvas porque están en el pacto conmigo la misma sangre hará expiación por vuestras personas limpieza purificación ahora la sangre de cristo lo que nos limpia nosotros de todo pecado primera de juan 1 9 primera de juan 1 7 a los salvados que tenemos vida eterna que estamos en el nuevo pacto con dios a las personas que no han sido salvas nos tienen vínculo con la sangre dios no toca a los inmundos dios no es dios de muertos es de vivos más vosotros ya habéis sido lavados limpiados con con la palabra que os he dicho pero cuando cometemos pecado nos ensuciamos en primera de juan pero perdón juan capítulo 15 versículo 3 más vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado vosotros los salvados limpios ellos están sucios ellos están limpios pero al pecar porque no nos han sido quitadas las imundicias de la carne cuando hemos sido salvos primera de pedro 3 21 necesitamos la expiación expiación de nuestras almas la sangre de cristo hace expiación por nuestras personas los que estamos en el nuevo pacto tal como la sangre de los animales hacía expiación por las almas salvadas del pacto antiguo el primer pacto lo mismo ahora con nosotros ahora tenía que ser la vida de un alma en sustitución de la vida de otra alma que estaba condenada las almas de nosotros nuestras almas el alma que pecare morirá por pecar los pecados condenan el alma a la muerte los pecados de nuestras almas porque es el alma la que comete el pecado fueron sobre la persona de cristo sobre el cuerpo de cristo cargados entonces dios padre miró en vez de nuestras almas miró el alma de crí al alma de cristo y el padre que estaba eternamente unido al hijo lo desamparó se terminó la relación se cortó la relación la relación eterna se truncó le fue quitada la eterna unión al padre cerca de la hora novena por causa de los pecados nuestros de nuestras almas que fueron cargados sobre cristo desde la hora sexta hasta la hora novena le fue quitada a su alma su vida su unión al padre en juan 17 3 juan capítulo 17 versículo 3 el mismo señor dice y esta es la vida eterna esta es la vida eterna que te conozcan a ti que estén unidos a ti al único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado que te conozcan la palabra conocer proviene del latín conocere saber por observación por contemplación saber conocer que esté contemplando eternamente nunca nunca separado de ti separación es muerte la vida eterna es de día y de noche estar conociéndote padre a ti y a su hijo jesucristo a quien has enviado pero eso se rompió muerte separación se rompió fue cristo fue desamparado y ese desamparo fue conforme al salmo 22 el espíritu santo le está revelando a david lo que va a acontecer unos 900 años 700 900 800 mil años hacia el futuro el rey de israel david el ungido de jehová y el señor jesucristo es el hijo de david en cuanto a ascendencia verdad genealógicamente él dice en el salmo 22 inspirado por el espíritu santo escribe dios mío dios mío porque me has desamparado desamparado y en qué términos es ese desamparo en qué términos de día y de noche porque me has desamparado porque estás tan lejos porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor salmo 22 el salmo 22 fue escrito no antojadizamente fue escrito por el espíritu santo dando detalles específicos de la muerte que iba a ocurrir en la cruz del calvario por cristo jesús nuestro salvador hay detalles que no son relatados en otros libros en el salmo 22 por ejemplo repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes eso está cumpliéndose a plenitud en mateo capítulo 27 versículo 45 a ver vamos a leer mateo 27 versículo 46 hasta el 54 mateo mateo 26 27 versículo 46 al 54 ya es importante hacer la lectura de lo que ocurrió en la cruz cerca de la hora novena jesús clamó a gran voz diciendo el y el y la basa bactani porque me ha desamparado quien puede responder a esa pregunta quien de ustedes puede responder a esa pregunta si cristo jamás cometió ningún solo pecado y muerte es es separación desamparo la muerte del alma es desamparo eterno siendo desamparada de día y de noche por siempre porque me ha desamparado quien puede responder a esa pregunta que hizo cristo al padre dios mío dios mío porque cuál fue la causa que me haya desamparado que lo quise yo en cristo fueron cargados los pecados de nosotros y el pecado se condena con la muerte del alma y para poder salvar el alma cristo puso su alma en juan capítulo 10 versículos 17 y 18 el padre le pide a cristo poner la vida de su alma no la vida de su cuerpo porque me ha desamparado porque está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor salmo 22 versículo y eso se cumplió en mateo 27 46 porque cristo murió conforme a las escrituras conforme a lo que estaba profetizado en el salmo 22 en isaia 53 y otros otros profetas más entonces algunos de los que estaban allí decían al oírlo a elías llama este y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber pero los otros decían deja veamos si viene elías a librarle más jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rajó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa la ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él guardando a jesús visto el terremoto y las cosas que habían que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de dios el centurión romano al ver todo lo que ocurrió dijo verdaderamente él era el hijo de dios el mesías prometido dios encarnado ahora eso fue lo que ocurrió cerca a la hora novena alrededor de la hora novena el padre producto de los pecados nuestros que estaban en el hijo muerte del alma lo desamparó y ese desamparo fue conforme al salmo 22 dios mío dios mío porque me has desamparado porque está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor dios mío clama a ti de día y de noche de día y de noche de día y de noche eternidad eso es símbolo sinónimo de eternidad bíblicamente hablando cómo se condena al alma a su muerte desamparo de día y de noche de día y de noche producto de los pecados que le aconteció a cristo cerca a la hora novena clamó el y el y la vas a bactani porque me ha desamparado le podemos dar respuesta a esa pregunta que hizo cristo cristo lo sabía por supuesto pero le podemos dar respuesta fue por causa de nuestros pecados y cómo se condenan los pecados con la muerte del alma y cómo nos salvó el alma cristo poniendo la vida de su alma para que a la vida de su alma le fuese quitada la estar unida al padre y ese es esa ruptura ese desamparo fue de día y de noche fue eterno eterno desamparo eterno clama a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo es importante que vayamos nosotros a juan capítulo 19 versículo 23 al 30 juan capítulo 19 versículos 23 al 30 para que podamos entender lo más precisamente posible cómo fue que nuestras almas fueron salvadas nuestras almas nuestras almas pecadoras condenadas a la muerte cuando los soldados hubieron crucificado a jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes una para cada soldado tomaron también su túnica la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo entonces dijeron entre sí no la apartamos sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será esto fue para que se cumpliese escribe juan la escritura que dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes donde lo dice salmo 22 salmo 22 versículo 18 el espíritu santo está dando detalles del evento de la crucifixión y uno de los detalles que ningún otro libro lo da es que el desamparo de cristo fue de día y de noche fue eterno lo dice el espíritu santo no lo digo yo lo dice el espíritu santo en segunda corintios 4 13 el apóstol dice teniendo el mismo espíritu de fe conforme lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos lo que está escrito conforme lo que está escrito conforme lo que está escrito el evangelio que el señor le se le entregó a pablo dice que cristo jesús murió conforme a lo que está escrito conforme las escrituras apegado estrictamente lo que estaba profetizado que cristo iba a tener que padecer para salvar nuestras almas las almas cristo no vino a impedir que le sea quitada la vida al cuerpo cristo vino a impedir que le sea quitada la vida al alma y el alma pierde la vida desamparada al desampararla y pierde la vida el alma tiene vida todo el tiempo que esté en el amparo de dios tiene vida al alma le es quitada la vida desamparada de dios y ese desamparo eterno de día y de noche de día y de noche símbolo de lo eterno entonces el señor jesucristo pagó el precio que debían pagar nuestras almas desamparadas eternamente muerte eterna y si cristo pagó el precio que debían pagar nuestras almas nuestras almas quedaron salvadas de pagar ese precio el desamparo eterno de día y de noche cristo lo pagó su alma puso la vida de su alma entonces cuando los soldados romanos hicieron todo eso en cumplimiento del salmo 22 18 ya repartieron de sí mis vestidos repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados mate o sea juan capítulo 19 versículo 24 versículo 25 estaban junto a la cruz de jesús su madre y la hermana de su madre maría mujer de cleófas y maría magdalena versículo 26 cuando vio jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo su madre mujer he ahí tu hijo después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa después de esto sabiendo jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre en esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca cuando jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu a ver esto es muy importante la vida de la carne de cristo de su cuerpo no le había sido quitada y la vida de la carne en la sangre está pero la vida de la carne de cristo estaba en él no le había sido quitada y estando así ya sabía que estaba todo consumado a ver pensemos no había muerto físicamente cristo no le había sido quitada la vida de su carne y la vida de la carne en la sangre está no le había sido quitada la vida de su carne pero ya sabía que estaba todo consumado que lo que estaba todo consumado lo que el padre le encomendó que le encomendó el padre poner la vida de su alma en sustitución de la vida de nuestras almas si el padre le hubiese mandado poner a cristo la vida de su carne y la vida de la carne la sangre está la vida de su cuerpo físico jamás jamás el señor hubiese pensado que ya estaba todo consumado él tendría que morir tendría que serle quitada la vida de su carne muerte supongamos que el señor no hubiese pensado eso no hubiese sabido que estaba todo consumado que todavía no fueron cargados los pecados sobre él desde la hora sexta hasta la hora novena cerca la hora novena el señor fue desamparado por el padre exclama el señor dios mío dios mío porque me has desamparado lo dijo en arameo a él y él y la basa bacta ni en arameo entonces el señor no él no no tiene pensamiento de que sabe que está todo consumado no falta suponiendo falta falta para que esté todo consumado entonces el señor dice padre en tus manos encomiéndome espíritu muere físicamente su cuerpo sepultado como en efecto ocurrió resucita el tercer día y aparece a sus discípulos y le dice ahora sí que está todo consumado porque ahora me fue quitada la vida de mi carne derramé mi sangre derramé mi sangre le fue quitada la vida a mi cuerpo le fue quitada la vida a la carne la vida de la carne la sangre está ahora sí que está todo consumado pero eso no dijo el señor eso no es conforme a las escrituras no estando la vida de su carne en él y la vida de la carne la sangre está sino que en ese estado de estar vivo vivo físicamente la vida de su carne estaba en él y la vida de la carne la sangre está estaba en él él sabía que estaba todo consumado entonces qué es lo que estaba todo consumado bueno lo que el padre le encomendó poner la vida de su alma porque es la muerte del alma la que tiene que evitarse el alma que pecare esa morirá los pecados le quitan la vida al alma judicialmente entonces cristo tenía que cumplir la misión que le encomendó el padre restitución vida de un alma a cambio de la vida de la otra alma la vida del alma de cristo sin pecados para él sustituir a las almas condenadas a la muerte por sus pecados los pecados de las almas sobre cristo para cristo pagar lo que las almas deben pagar por los pecados desamparo eterno de día y de noche y en efecto lo pagó cristo en esa eternidad ocurrida en la cruz de día y de noche de día y de noche en la cruz en la cruz inició la eternidad de desamparo eterno y en la cruz terminó la eternidad de desamparo eterno terminó todo en la cruz entonces el alma sin pecados no condenada por ningún pecado porque el alma de cristo es santa inmaculada su persona es santa es dios encarnado el alma de cristo puesta en sustitución de nuestras almas vida de alma santa sin pecado a cambio de la vida del alma pecadora condenada a la muerte restitución vamos a vamos a éxodo 21 23 al 25 más si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida vida de alma por vida de cuerpo no vida de cuerpo por vida de alma no tiene que ser algo de la misma sustancia algo condenado que sea de una sustancia específica tiene que ser sustituido por algo de la misma sustancia específica si no no hay si no hay no hay salvación no hay restitución tiene que ser algo exactamente igual a lo que se tiene que reemplazar si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida golpe por golpe ojo por ojo diente entonces por diente mano entonces por otra mano pie entonces por otro pie quemadura entonces por quemadura herida entonces por herida golpe entonces por golpe sino no tiene que ser algo de la misma sustancia la que reemplace a eso a eso otro que está en peligro de muerte el alma es el alma humana si cristo hubiese puesto a cambio del alma la vida de su carne no hay salvación para el alma tenía que ser puesta la vida de su alma para que le fuera quitada la vida de su alma porque nosotros estamos condenados a hacernos quitado la vida de nuestras almas muerte del alma si no no hay salvación entonces cristo puso la vida de su alma tal como le comentó al padre por eso me ama al padre dijo cristo antes de ir a la cruz porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar nadie me la quita la vida mía yo de mí mismo la pongo mi vida tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibido en mi padre poner la vida de mi cuerpo o poner la vida de mi alma poner la vida de mi alma porque es el alma humana la que tiene que ser restituida el alma no el cuerpo humano el cuerpo muere el cuerpo es perenne el alma tiene eternidad es el alma de que le aprovechará al hombre si ganara toda esta vida en esta vida y perdiera su alma es el alma el alma del hombre entonces fue el alma de cristo sustituyendo al alma del hombre de los hombres de los seres humanos hombres y mujeres entonces puso la vida de su alma en restitución de la vida de nuestras almas los pecados de nuestras almas fueron sobre la persona de cristo sobre su cuerpo y teniendo los pecados de nuestras almas en su cuerpo la sentencia por el pecado fue sobre el alma de cristo si cristo si cristo hubiese exclamado esto es dios mío dios mío porque me has desamparado desamparo de día y de noche conforme las escrituras y no hubiese sabido él que así había consumado lo que el padre le encomendó y hubiese consumado lo que él nos prometió vida eterna jamás jamás hubiese pensado que estaba todo consumado jamás si hubiese sido que el padre le hubiese encomendado poner la vida de su de su la vida física de su cuerpo y la vida de la carne y la sangre está pero no la vida del alma entonces cristo hubiese tenido que morir primero en tus manos encomiendo mi espíritu padre y muerte del señor entregando su espíritu su cuerpo sepultado y al tercer día tercer día resucitado y habría dicho ahora sí que está todo consumado ahora que yo derramé mi sangre y me fue quitada la vida de mi cuerpo ahora sí que está todo consumado pero eso no es lo que dicen las escrituras las escrituras dicen que antes de que cristo le fuese quitada la vida de su cuerpo y con eso nosotros podemos entender que lo que el padre le encomendó fue poner la vida de su alma ya sabía que estaba todo consumado porque el desamparo eterno de día y de noche acabó cuando cristo dijo consumado es cuando cristo sabía que estaba todo consumado que lo que sabía que estaba todo consumado el desamparo eterno de día y de noche de día y de noche porque me ha desamparado acabó en la cruz todo en la cruz todo en la cruz entonces pagó el precio que toda alma por pecar debe pagar desamparo eterno en el lago de fuego de día y de noche lo pagó cristo él experimentó lo mismo que experimentarán las almas en el lago de fuego lo experimentó cristo en la cruz pagando integralmente cabalmente lo que completamente en todo aspecto condena de condena penal lo hizo cristo sabía que ya estaba todo consumado y por eso le habló a su discípulo amado juan y le habló a su madre sabía que estaba todo consumado sabiendo que ya estaba todo consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed en mi sed me dieron a beber vinagre dice el salmo verdad y en mi sed me dieron a beber vinagre eso también se cumplió entonces el señor ya habiendo probado el vinagre lo oficializó a gran voz consumado es está todo cumplido padre todo lo que usted me mandó poner la vida de mi alma para que la vida de mi alma fue me fuese quitada muerte del alma y el desamparo fue de día y de noche lo he consumado lo que yo les prometí a ellos vida eterna consumado salvación lograda para todas las almas consumado es y entregó su espíritu y hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó dando a entender que la salvación es gratuita se puede entrar al lugar santísimo gratuitamente ahora lo único que condena a un ser humano es no haber reconocido que por haber pecado el alma quedó condenada al desamparo eterno si un ser humano nunca en su vida ha reconocido que por haber pecado el alma quedó condenada al desamparo eterno lo que le va a acontecer a la persona es que nunca se va a vincular con el desamparo eterno que tuvo que pagar cristo para salvar el alma condenada al desamparo eterno la salvación del alma parte inicia con el reconocimiento de que por haber pecado el alma quedó condenada al desamparo eterno de día y de noche a la muerte eterna del alma por eso el señor dice en romano 2 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido por las creencias de tu alma no convertidas a la realidad de que por haber pecado tu alma quedó condenada al desamparo eterno atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de dios romano 2 5 lucas 13 el 1 al 5 si no os arrepentís todos pereceréis igualmente si no reconocéis condenados al desamparo eterno vuestras almas porque yo he dicho el alma que pecare esa morirá mi querido amigo cuando usted reconoció cuando en qué momento reconoció que por haber pecado su alma quedó condenada al desamparo eterno de día y de noche al lago de fuego cuando lo reconoció yo a mis 10 años y usted cuando se arrepintió y cuando creyó que cristo murió por sus pecados cuando creyó con fe en el evangelio cuando el evangelio es el anuncio de la muerte de cristo por nuestros pecados para la salvación del alma fe en la muerte de cristo por nuestros pecados muerte de cruz en cumplimiento al salmo 22 y la muerte del alma de cristo desamparo eterno de día y de noche cuando usted se dio con su alma desamparada eternamente por haber pecado condenada al desamparo eterno cuando 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 porque hay muchos cristianos que jamás han reconocido que sus almas quedaron condenadas al desamparo eterno ellos solamente requieren limpieza de sus pecados sus pecados no lo han condenado a la muerte eterna solamente sus pecados han manchado sus almas y como la sangre de cristo tal como la sangre de los animales en el antiguo pacto y la sangre de cristo es bendita la sangre de nuestro dios encarnado del cuerpo de cristo la sangre de cristo es preciosa inmaculada no es como la sangre de los animales pero en el antiguo pacto el señor había dado a los hijos de harón a los hijos de israel a harón la sangre de los animales para hacer expiación por las almas de ellos y la sangre misma haría limpieza remisión de sus de sus pecados de sus personas pero los que estaban en el pacto con él no a los jebuceos no a los amorreos no a los seteos no a las amonitas el tabernáculo de reunión era el tabernáculo de dios donde dios se reunía con la gente de su pacto no era el tabernáculo de moloc el tabernáculo de amón de acera el tabernáculo de baal no era el tabernáculo de dios de la reunión de dios con aquellos que estaban en el pacto la sangre solamente purifica a los que ya están en el pacto la sangre no hace entrar al pacto no hace entrar al pacto la sangre es de los que están en el pacto cuando cristo terminó de celebrar la la pascua judía inherente al primer pacto instituye la cena del señor inherente al segundo pacto al nuevo pacto es la ley de la fe romanos 3 versículo 26 al 27 tomando el pan dice este es mi cuerpo que por vosotros es molido come de él y hacer memoria todo el tiempo que comáis de este pan y tomando la copa donde estaba el vino simbolizando su sangre dijo este es mi sangre del nuevo pacto no para no no para que entren al pacto no para que sean salvos no para que depositen su fe en la sangre de cristo y salva sus almas no del los que ya han sido salvos de los que ya están en el nuevo pacto este es mi sangre del nuevo pacto tú logras usted mi estimado caballero mi estimada señora muy respetuosamente logra hacer diferencia en esta preposición de la preposición del versus la preposición para cristo no dijo este es mi sangre para el nuevo pacto no cristo dijo este es mi sangre del no para del y además dice que por muchos no por todos es derramada no la sangre no es derramada por todos la sangre no es derramada por todos este es mi sangre del no para del nuevo pacto que por muchos no por todos es derramada señor y por qué tu sangre no es derramada por todos porque no todos tienen sus almas salvadas no todos están en el nuevo pacto conmigo por eso que no es derramada por todos entonces la sangre de cristo solamente accesable por los que ya entramos al nuevo pacto y no para salvar sino para los que ya han sido salvos en cambio aquí para para entrar y salvación es fe en la muerte de cristo y la muerte del alma es desamparo eterno desamparo eterno una persona para poder ser salva deposita necesita imperiosamente depositar su fe en la muerte de cristo en el desamparo de día y de noche que cristo experimentó para pagar lo que nuestras almas en justicia deben pagar pero si una persona no se ha arrepentido que es la primera demanda la primera demanda para ser salvo la segunda es creer en la muerte de cristo desamparo eterno creer en la muerte que experimentó cristo en la cruz en términos del alma separación desamparo eterno si una persona jamás en su vida ha reconocido que por haber pecado tan solamente una vez su alma quedó condenada al desamparo eterno de día y de noche jamás podrá creer entender y creer cómo fue que cristo salvó nuestras almas del desamparo eterno porque él no se verá no se reconocerá que por haber pecado quedó su alma condenada al desamparo eterno si una persona no se ve condenada no requiere salvación si una persona no se ve condenada a la muerte de su alma no requiere la salvación de su alma mirará otro elemento que son propios de la salvación como por ejemplo la sangre pero la sangre la bendita sangre de cristo no es para salvación de las almas sino para purificación limpieza de las almas del nuevo pacto de las almas salvadas entonces por eso que la gente entran por otro lado entran por la sangre pero no entran intentan entrar creen creen que están en el nuevo pacto y no lo están yo he explicado que muchos israelitas porque ellos pensaban que eran del linaje de abraham eran del nuevo pacto y no del antiguo pacto del nuevo del primer pacto y no no para estar cumpliendo todo lo que demandaba el primer pacto aquí para cumplir todo el nuevo pacto arrepentimiento reconocimiento de que el alma por haber pecado quedó condenada al desamparo eterno sino no hay salvación si el alma no se ve condenada al desamparo eterno no podrá entender el evangelio ni menos creerlo cómo vas a creer en algo que no entiendes te perderás para poder estar en el nuevo pacto los dos requisitos son fe en el evangelio y antes arrepentimiento arrepentidos y creer en el evangelio marcos 1 15 y creer con fe ley de la fe romanos 3 versículo 26 al 27 donde pues está la jactancia queda excluida por cuál ley la del primer pacto o la del nuevo pacto por cuál ley por la de las obras obras no sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre justificado declarado justo por la fe sin las obras de la ley entonces ley de la fe romanos capítulo 3 versículo 26 27 nuevo pacto la ley de la fe en el antiguo pacto era en la ley de dios expresaba en los mandamientos ley de los mandamientos 2 acta de los decretos y estatutos y 3 ley de la expiación todo esto había que cumplirlo para estar en el antiguo pacto los israelitas los hijos de abraham cierto los hijos de harón los israelitas los hebreos y los que quisieran estar en el antiguo en el antiguo pacto porque el antiguo pacto no era excluyente era inclusivo un gentil para entrar a este pacto con dios tenía que circuncidarse y obedecer todo lo que demandaba la la ley de dios revisarse continuamente en la ley de los mandamientos para descubrir que siempre los infringe y estar en el continuo sacrificio para que no se aplicara la ley de la el acta de los decretos que exige la muerte del alma infractora a los mandamientos tenía que tomar un cordelito macho de un año sin defecto y llevarlo a la puerta del tabernáculo ahí se hacían los sacrificios a la puerta y el cordelito el objeto de los pecados de aquel que estaba condenado que los decretos condenatorios se tenían que aplicar sobre él entonces los pecados del israelita o del gentil que estuviera en el pacto con dios eran remitidos al cordero la mano izquierda sobre la cabeza del corderito remisión de los pecados del israelita o del gentil que estuviera en el pacto con dios al cordero y el cordero ahora tenía los pecados del alma del alma que había cometido los pecados las desobediencias a la ley de los mandamientos entonces el acta de los decretos ya no miraba al israelita miraba al cordero sustitutivo entonces el acta de los decretos exigían la muerte no del israelita ahora del cordero porque el corso del cordero estaban puestos los pecados del alma infractora entonces ahora para que se aplicase el acta de los decretos y quedara satisfecha que exigen la muerte del que tienen los pecados el mismo israelita tenía que tomar con la mano derecha un cuchillo y darle muerte y quitarle la vida al cordero lo degollaba pero si el cordero por más que derramara sangre no moría no le no le era quitada su vida no había expiación penal todavía le tenía que ser quitada la vida de su alma al israelita o al gentil que había cometido las infracciones al pecador más cuando le era quitada la vida al cordero ahí había perdón penal ahí había expiación justificación salvación y el israelita volvía a su casa o el gentil justificado salvado pero volviéndose a examinar en la ley que era la obediencia que había que hacer estando en el primer pacto y para descubrir que le había vuelto a infringir nuevamente para librarse del acta de los decretos y estatutos que exigen la muerte del alma infractora el desamparo eterno tenía que acogerse la ley de la expiación nuevamente era un continuo sacrificio por los pecados si hay alguien que sabe que el ser humano continuamente va a caer en pecados es aquel que sabe del antiguo pacto el primer pacto es la ley esto era un continuo sacrificio de esa forma de esa forma en el continuo sacrificio muerte muerte quitada de la vida del cordero sustituto había salvación provisoria para el que estaba en el pacto sino no si no había muerte del cordero no había salvación muerte el evangelio es depositar fe en la muerte del cordero que descendió del cielo muerte de cristo por nuestros pecados sino no si no no se accesa a la sangre aquí una vez al año el sumo sacerdote figura de cristo sumo sacerdote entraba con un pocillo estaba la sangre del becerro para expiación de los pecados de quienes expiación de los pecados de quienes de los egipcios no de los amorreos no de los que adoraban a moló no de los que adoraban a milcom no de los gentiles que no estaban en el pacto con dios no para hacer expiación de los pecados del pueblo que estaba en el pacto la sangre siempre fue para limpieza expiación expiación de las almas salvadas que estaban en el pacto antiguo la sangre hacía expiación de las personas que estaban en el pacto y había muchos israelitas que ellos decían que estaban en el pacto pero no estaban en el pacto y sabes por qué porque nunca se vinculaban con la muerte del cordero con la quitada de la vida del cordero porque ellos no se reconocían que por haber infringido la ley los decretos condenatorios exigían la muerte de ellos el desamparo eterno de sus almas de 10 de noche la muerte no porque ellos decían que ellos no habían infringido la ley por lo menos por lo menos los pecados que habían cometido ellos no habían sido tan severos como para que los decretos condenatorios le exigieran la muerte de sus almas no entonces no requerían un sustituto no requerían depositar fe en la muerte de cristo solamente ellos depositaban fe en la sangre del becero vertido sobre el propizatorio pero mala suerte para ellos porque la sangre no era para ellos la sangre era para los que ya por haber continuado ofreciendo los corderos ser le quitada la vida a los corderos el continuo sacrificio eran salvados para ellos sí para los que no estaban vinculados con la muerte del cordero no en el antiguo pacto había muchos israelitas que no fueron salvos que cuando se murieron se fueron al infierno porque ellos no se vinculaban con la muerte no depositaban su fe en la muerte del cordero no tomaban un cordero macho un año sin defecto no se vinculaban con el cordero para que al cordero le fuese quitada la vida en vez de que le fuese quitada la vida a sus almas no ellos nunca se dieron con sus almas condenadas a hacerle quitar a su vida solamente ellos se veían ensuciados por los pecados de omisión los pecados involuntarios que no eran los pecados de la ley de los mandamientos porque ellos decían que los los cumplían nosotros tenemos esta historia que nos cuenta el señor de un publicano y un fariseo a algunos a algunos decía el señor que confiaban en sí mismos como justos como justos y no eran justos el injusto es declarado justo por la fe en la muerte de cristo por los pecados en el evangelio sino no a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás le dijo el señor una una parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás lucas capítulo 19 perdón lucas capítulo 18 versículo 9 al 12 cristo hablando a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo el fariseo menospreciaba a los demás porque el fariseo decía yo no infrinjo la ley yo cumplo la ley no me veo con mi alma condenada a la muerte yo soy un israelita estoy en el pacto con dios iba al templo a orar dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano así se veía la persona israelita que cuando se moría ha sido al infierno nunca se vio con su alma condenada a la muerte a uno que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los demás dijo el señor entonces lucas capítulo 18 versículo 9 al 14 ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano más el publicano que era una persona muy pecadora puesto más atrás del fariseo ni aún quería alzar sus ojos al cielo no está agarrando al señor sino que golpeaba su pecho y decía sé propicio a mí pecador sé propicio a mí oh dios pecador y al declararse pecador el alma condenada a la muerte sé propicio a mí pecador entonces qué sucede que el señor dice de cierto digo que este el publicano reconocido pecador por lo tanto con su alma condenada al desamparo eterno por los días por los siglos de los siglos de día y de noche este fue justificado más el otro no no fue justificado entonces el que se humilla el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado entonces había muchos israelitas que ellos decían yo estoy cumpliendo con la ley de los mandamientos y al cumplir yo no me veo con mi alma condenada al desamparo eterno entonces como no estoy condenado no requiero depositar mi fe en la muerte del cordero que yo presento un cordero para que sea quitada su vida y así yo quede salvado no lo requiero pero requiero la sangre eso sí que requiero porque una vez al año entraba el sumo sacerdote de lo adentro para rociar sobre el propiciatorio la sangre del becerro para expiar los pecados de los que estaban en el pacto con dios para expiar los pecados del pueblo que estaba en el pacto y muchos israelitas por más que dijesen que si estaban en el pacto no lo estaban porque el arrepentimiento para salvación no había ocurrido en ellos ellos no reconocían que por haber pecado sus almas habían quedado condenadas al desamparo eterno de día y de noche entonces no se vinculaban con la muerte del cordero hoy es lo mismo exactamente igual en este círculo yo encierro todo lo que está vinculado a cristo hoy en día en este círculo se encierra parte de gente que está en el camino ancho todavía no ha entrado ellos dicen que sí pero no han entrado y los que ya entramos si entramos estamos en el nuevo pacto somos pecadores justificados declarados por dios justos y ahora nosotros necesitamos la redención permanente redención 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 de nuestros pecados cuando el apóstol escribe a la iglesia los salvados en éfeso solamente los salvados que estaban en éfeso carta del apóstol san pablo a los efesios dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados por su sangre la de cristo tenemos quienes los que ya somos santos los que ya hemos sido apartados del camino ancho salvados justificados por nuestra fe la redención la necesitamos los salvados permanentemente en quien en cristo tenemos la redención por su sangre el perdón de pecados redención de las almas ya salvadas a las almas salvadas no le son quitadas las inmundicias de la carne primera de pedro tres veintiuno cuando cuando el espíritu santo entra es sumergido dentro porque esa persona oyó el genuino evangelio el verdadero y lo creyó con fe a los efesios efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 en cristo en él en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio que anuncia la muerte de cristo por nuestros pecados el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa que es la zarra de nuestra herencia en los cielos hasta el evento del arrebatamiento hasta la redención de la posesión adquirida nosotros somos posesión adquirida por cristo al precio de su vida de su alma y limpiados por la sangre limpiados por la sangre preciosa de cristo pero resulta que acá nosotros tenemos a los efesios que ya eran salvados no le está escribiendo al apóstol pablo acerca de la redención por la fe cierto en que tenemos redención en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado no se lo está escribiendo a las personas que están acá en el camino ancho que no han sido que no se han arrepentido que no han creído con fe en el evangelio que anuncia la muerte de cristo por nuestros pecados a ellos no para ellos la sangre no es para ellos entonces aquí hay personas que están procurando todavía ser salvas procurando ellos se dicen que son salvos pero están procurando mantenerse ser salvos porque si no según ellos entonces no están procurando en cambio nosotros ya entramos tenemos seguridad de vida eterna primera de juan 5 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que tenéis vida eterna ya tenemos vida eterna hay muchas personas que tienen dudas que están en incerteza en lucas 13 24 el señor dice esforzaos a entrar por la puerta angosta porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán qué significa procurar significa méritos yo procuro por mis méritos porque esas personas creyeron exentas de fe creyeron con incerteza con incertidumbre si cristo me salvó en la cruz pero si yo soy tibio entonces no pero si yo no 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 guardo santidad entonces no o sea sí pero pero puede que no están en una incertidumbre incerteza exento de fe creyeron exento de fe no pueden entrar cristo exige certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve exige fe hebreos 11 1 en hebreos capítulo 4 versículo 1 al 3 el apóstol dice temamos pues ustedes temamos nosotros los que estamos vinculados a cristo temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo reposo de las obras ya entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado el reposo porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio la buena nueva como a ellos en el original dice porque también nosotros hemos sido evangelizados como ellos los traductores dicen porque también nosotros hemos oído la buena nueva hemos recibido porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero a ellos no les aprovechó el oír por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron más nosotros los que hemos creído entramos que es lo que impide entrar a los cristianos de hoy en día creer pero exento de fe les impide entrar es otra forma de no creer creer exento de fe se puede creer con exento de fe se puede creer sin fe si si se puede por ejemplo cuando el apóstol santiago le dice a los hermanos de la iglesia del señor santiago 1 versículo 67 si alguno tiene falta de sabiduría pídala a dios pero pida con fe nada dudando no dudando nada porque el que duda es semejante a las ondas del mar no espere pues recibir cosa alguna el que cree dudando si no va a recibir sabiduría la persona porque duda cuánto más no va a recibir la salvación de su alma porque duda si para recibir sabiduría no hay que dudar cuánto más para recibir la salvación del alma no hay que dudar se puede creer dudando si con incertidumbre exento de fe fe es certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve creer sin fe es creer con incerteza con incertidumbre muchos cristianos dicen yo creo en cristo pero si soy tibio entonces no porque dice por ahí por cuanto eres tibio no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca pero cristo se lo está hablando a su iglesia no a personas como usted que no ha sido salvo es una reprensión manifiesta es que dice en hebreos 12 14 sin santidad nadie verá al señor sí pero la santidad es la de cristo y cuando cristo sumerge a su propio espíritu al espíritu de cristo dentro la persona tiene a cristo tiene santidad sin la cual nadie verá al señor fe para recibir al espíritu de cristo sin fe imposible agradar a dios hebreos 11 6 examinaos a vosotros mismos estáis en la fe según de corintios 13 5 examinaos si estáis en la fe no solamente en el creer porque los demonios creen y tiemblan de miedo porque los demonios ya vieron aquel que los creó nosotros todo el tiempo que no veamos a nuestro creador podemos tener fe porque fe es convicción de lo que no se ve segundo de corintios 13 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que jesucristo la santidad el espíritu de cristo está en vosotros a menos que estés reprobados si cristo está en mí yo tengo santidad porque cristo es la santidad sin la cual nadie verá al señor y para que cristo esté en mí yo me debo arrepentir reconocer que seré un pecador hasta que me muera reconocer que seré un tibio hasta que me muera reconocer que yo seré una persona que jamás podré nunca más pecar hasta que me muera reconocer que por haber pecado mi espíritu murió acá reconocer que por haber pecado mi alma mi alma quedó condenada al desamparo eterno de día y de noche y creer creer con fe que el alma de cristo sustituyendo a mi alma pecadora le fue quitada su vida eternamente de día y de noche desamparado así se condena la muerte al alma para impedirle a mi alma que me fuese quitada mi vida creer en la muerte de cristo por mis pecados y eso me da la salvación eso me justifica romanos 5 1 justificado pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo gálatas 2 16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de jesucristo la fe es de jesucristo hebreos capítulo 12 cristo es el autor y consumador de la fe pero esa fe de jesucristo nosotros la adquirimos oyendo a cristo romanos 10 17 la fe viene por el oír y el oír por la palabra de cristo por la palabra de dios como traduce los traductores el original dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de cristo más si el ser humano no quiere oír a cristo no quiere leer la biblia oír la biblia no va a adquirir la fe de cristo y para ser salvo hay que ser salvo y justificados por la fe de cristo gálatas 2 16 el apóstol pablo a la iglesia de galacia sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de jesucristo ley de la fe nosotros también hemos creído en jesucristo para ser justificados por la fe de cristo depositando la fe de cristo en el evangelio y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será declarado justo nadie será justificado acá en romanos 3 versículo 26 al 27 dice donde pues está la jactancia queda excluida por cuál ley antiguo pacto o nuevo pacto por cuál ley por la de las obras no sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe el injusto declarado justo por la fe sin las obras de la ley y ya siendo declarado justo nosotros tenemos que leer eclesiastes 7 20 ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque y cuando peque el justo necesita la expiación de su alma y la sangre de cristo para hacer expiación por su persona en el antiguo pacto los ya salvados necesitaban la sangre de los animales que dios les dio para hacer expiación por sus almas y la misma sangre de los animales hacía expiación por sus personas de las que ya estaban en el pacto con dios por lo tanto sus almas salvadas esto no se lo dio el señor a los jebuceos amorreos eteos fereseos eteo jergeseos amonitas moabitas no a los que estaban en el pacto con dios por lo tanto sus almas ya salvadas ahora alguien se podría justificar gloriar aquí estando en el pacto podría decir bueno yo me reconozco constantemente que infrinjo la ley estoy en el pacto con dios para eso es la ley para el conocimiento del pecado galatas 320 perdón romanos 320 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y para que más en la ley para guiar al que infringió la ley al cordero en el antiguo pacto la ley fue dada galatas 324 de modo que la ley ha sido nuestro hallo para guiarnos a cristo a fin de que seamos justificados por la fe en el antiguo pacto la ley cierto la ley permitía al israelita o al gentil que estuviera en el pacto acudir al cordero para ser justificado por la fe en la muerte del cordero quitarle la vida al cordero en vez de quitarle la vida al alma pecadora condenada al desamparo eterno para eso es la ley romanos 320 para el conocimiento del pecado y galatas 324 para guiar al infractor condenado al desamparo eterno de su alma al cordero pero muchos israelitas creían que estaban en el pacto pero no eran guiados al cordero no ofrecían corderos a la entrada del tabernáculo porque no se veían con sus almas condenadas al desamparo eterno de día y de noche entonces alguien podría jactarse y decir bueno yo sí me he visto con mi alma permanentemente condenada por lo tanto constantemente estoy ofreciendo corderos machos de un año sin defecto así que yo estoy gloriándome en los corderos que estoy ofreciendo en el antiguo pacto alguien podría gloriarse pero acá dice el apóstol dónde puede estar la jactancia queda excluida por cuál ley por la de las obras no sino por la ley de la fe ahora ya no hay para gloriarse solamente todo lo hizo cristo en la cruz efesios 2 versículo 8 y 9 porque por la gracia de dios habéis sido salvados así dice el original por medio de la fe porque por la gracia de dios habéis sido salvados por medio de la fe y esto la gracia de dios no de vosotros pues la gracia de dios es donde dios el don de dios es cristo no por obras para que nadie se gloríe dios ha puesto su gracia nosotros tenemos que poner nuestra fe y cerramos el trato con dios entramos al nuevo pacto en la ley de la fe ahora dice por cuánto porque cuántos en cristo fuiste y bautizados de cristo fuiste revestidos galatas 3 versículo 27 o ignoráis que cuánto fuimos bautizados en cristo jesús en la muerte de él y no es la sangre en la muerte de él fuimos bautizados cuando yo deposité mi fe en el evangelio que anuncia la muerte de cristo por mis pecados fui bautizado cuando el señor comprobó que yo deposité fe en la muerte de cristo por mis pecados deposité me deposité mi fe en la muerte de cristo por mis pecados y no en la sangre sino en la muerte de cristo por mis pecados, entonces Dios me bautizó. Deposité mi fe en el Evangelio. Habiendo oído el Evangelio y habiéndolo creído con fe, fuiste bautizado, sellados. ¿Ya? Ni mediante sangre de machos cabríos, ni de terneros, ni mediante la propia sangre, entró una vez por todas en los santos. Aquí hay otro error de traducción en Hebreo 9.12. Casi todas las traducciones católicas, la King Jane, la King Jane sobre todo, que es una pésima traducción, la Reina Valera, la Cipriano de Valera, dicen una vez por todas en el lugar santísimo. No, está mal traducido. El original es en los santos, en mí. Yo soy una persona apartada, habiendo oído el Evangelio y habiéndolo creído, Efesios 1, versículos 13 y 14, fuiste y sellados, Cristo entró en ti, entró en el santo, entró. Entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado, eterna redención. Hebreo 9.12. Primero de Corintios 3.16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entró en vosotros. Por eso, a menos que no esté en vosotros el Espíritu de Cristo, examinados a vosotros mismos, estáis en la fe, probados a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo entró, entró en vosotros, que Jesucristo está en vosotros, a menos que no esté, a menos que estéis reprobados, a menos que ese creer en el Evangelio haya sido exento de fe, fe reprobada. Y Dios, cuando constata que la persona cree exento de fe, no sumerge al Espíritu de Cristo, no entra Cristo a nuestro tabernáculo. Cristo entró al tabernáculo celestial, con su propia sangre, el tabernáculo de los cielos, pero también entró en los santos, de una vez por todas. Entonces, Cristo, en el antiguo pacto, estaba simbolizado como el propiciatorio. Jesús, Romano 3, 25 al 26, a quien exhibió, en el antiguo pacto, lo exhibió, Dios como propiciatorio a Jesús, mediante la fe, por la del sangre. La sangre, en el propiciatorio, tenían que depositarla aquellos que ya estaban en el pacto, que ya eran salvos, para la limpieza, reconciliación, purificación, santificación de los que ya tenían sus almas salvadas de que les fuese quitada su vida. Y la tenían salvada por el continuo sacrificio. Ley de la expiación. Si no, no. Porque si la sangre de machos, cabríos y de toros y la ceniza de una ternera cuando rocía a los contaminados santifica en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno asimismo ofreció sin tacha a Dios, purificará la conciencia de vosotros de horas muertas para rendir culto a Dios viviente? Para eso es la sangre, para que volvamos a servir al Señor. Ahora, aquí, aquí en Mateo 22, dice el Señor, versículo 12 al 14, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces, el rey dijo a los que le servían atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Una persona que no estaba revestida, vestida no con el traje de bodas, ¿eh? Porque cuantos en Cristo fuisteis bautizados, en Cristo fuisteis revestidos. Solamente depositando fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados y no en la sangre, si no en la muerte, Dios sumerge el Espíritu de Cristo y estamos revestidos y entramos al banquete de bodas. Pero hay personas que no entran porque no están revestidos. La única forma en ser revestidos es depositar fe en la muerte de Cristo en el Evangelio y no en otro Evangelio diferente, en este conforme a las Escrituras. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a vuestros pecados. Respecto al abandono eterno, desamparo eterno que experimentó Cristo en la cruz, solamente una persona en ignorancia podrá decir, pero ¿cómo fue el desamparo eterno ocurrido en la cruz nada más? Aquí uno podría plantear que se abrió un portal. Lo eterno se juntó con lo temporal. La energía mecánica y la energía la energía cuántica que es masa por la velocidad de la luz al cuadrado. E igual a MC al cuadrado. Yo soy ingeniero de progresión. Yo puedo entender perfectamente que el desamparo eterno de día y de noche sí ocurrió y que fue la cruz. Inició en la cruz y terminó en la cruz. Se abrió un portal. Sí. Cristo se mueve en la eternidad y el Padre también en la eternidad donde no hay tiempo. Juró ese ángel que se pone en un pie en el mar y otro en la tierra que ya no habrá tiempo. No será más el tiempo. Se quitará el tiempo. Hoy estamos encapsulados en el espacio-tiempo pero el tiempo se quitará y todos entrarán a la eternidad al presente continuo. En la mecánica que yo estudio yo soy ingeniero mecánico velocidad es igual distancia partido por tiempo. Y cuando uno despeja esta ecuación entonces el tiempo queda distancia partido por velocidad. En este espacio gravitatorio el roce impide la velocidad alcanzar grandes distancias. Entonces siempre el tiempo va a ser una cantidad considerable. Pero en el espacio antigravitacional por ejemplo Albert Einstein postula la velocidad de la luz como 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. y algo constante una distancia constante ¿verdad? Dividido por algo infinito de cantidades siderales convierte el tiempo inexistente en un presente continuo. P es igual mc cuadrado a la masa que es constante por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz está tipificada como 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado una cantidad sideral. Ahora la velocidad que nosotros tenemos aquí es distancia partido por tiempo que es la ley de la mecánica de Newton y el tiempo despejado es distancia partido por velocidad. Si esa velocidad es gigantesca el tiempo es cero no existe. Nosotros los que estudiamos ingeniería mecánica nos tienen en las ciencias básicas el principio y en el teorío fundamental del cálculo tenemos el principio del límite cuando x tiende a infinito de un numerador dividido por un denominador cuya variable tiende a infinito. Cualquier numerador cualquier constante dividido por infinito tiende a cero cualquier número dividido por algo gigantesco tiende a cero y si la velocidad en el espacio fuera de este mundo antigravitacional es como 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado o más el tiempo no existe más es un presente continuo. Aquí en la cruz tiene que haberse abierto un portal entre lo eterno el Padre eterno el Hijo eterno el desamparo fue eterno de día y de noche y terminó cuando el Señor Jesucristo lo terminó. Cristo dijo yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar cuando yo la quiera tomar nadie me la quita yo de mí mismo la pongo mi vida la de mi alma tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre poner la vida de mi alma en sustitución de la vida de vuestras almas para que yo experimentara producto de vuestros pecados el desamparo de día y de noche el eterno pero yo le puse fin todo en la cruz del Calvario y por eso yo sabía que cuando terminó el desamparo eterno que la salvación de vuestras almas estaba consumada en esta muerte la muerte del alma experimentada por Cristo en la cruz debe depositar tu fe para que tu alma sea salvada de toda condena arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados Dios os bendiga no no y todas y se